R.N.B. La radio de la información presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló presidente Una transmisión en directo del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Vía satélite InterSat 806 Para todas las emisiones del país Sí, 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 Venezuela Buenos días Iniciamos hoy domingo 28 de noviembre El programa número 22 De Aló presidente Estamos hoy en el estudio deportivo Que ha montado Radio Nacional de Venezuela En el complejo Luis Aparicio de Caricuao Y transmitiremos conjuntamente Con 30 emisoras comerciales De todo el país Quienes se han encadenado voluntariamente Al programa Aló presidente Sí, Aló presidente Es el programa pionero De la radiodifusión mundial Y desde que estamos en el aire 252 personas Han podido hablar Vía telefónica Con el primer mandatario nacional Para exponer sus necesidades E inquietudes Y por cierto El teléfono Que tenemos habilitado Para el día de hoy Quienes quieran comunicarse Con el presidente Es el 432-0873 Si quieren comunicarse Pueden llamar a El programa Aló presidente Buenos días presidente Sí Buenos días ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se siente el ánimo? ¿Cómo está? ¿Cómo está Julio? Bien, bien Julio, Juan JJ JJ Están como JJ Montilla Cerecita ¿Qué tal? ¿Cómo está ese equipo? Ah, muchachos Sí Eso es Sí por Venezuela Sí por el futuro Sí por la verdad Sí por la moral Buenos días A toda esta Populosa Barriada Yo tenía Algún tiempito Que no venía por Caricuao Aquí estamos En el complejo Deportivo Que lleva el nombre De esa gloria Mundial Venezolano De los mejores De los mejores Short Stops De todos los tiempos Luis Aparicio Un saludo Luis está por aquí Con nosotros Sé que está por allá afuera Entre el público Y quiero pedirle A la gente de Caricuao Esas miles de personas Que se han congregado Me dijo una señora Que estaba desde las 6 de la mañana Aquí Yo le dije Pero bueno Que viniste tú A abrir las puertas del complejo Bueno Aquí con la gente Desde las 6 de la mañana Miles de personas De hombres De mujeres Y de niños Aquí Concentrados en el complejo Polideportivo de Caricuao Luis Aparicio Así que Luis Aparicio Está con nosotros Y yo quiero pedirle A toda la gente Que está allá afuera Darles un soberanísimo Aplauso A esa estrella Y a esa gloria Del béisbol Venezolano Y del mundo Como lo es Luis Aparicio Valor Gloria Venirles allá Venirles allá En Maracay Una noche de colorido De baile De ritmo De música De desfile De deportistas De esa juventud La revolución Está en marcha Y la juventud venezolana Y los deportistas venezolanos A la vanguardia De la revolución bolivariana Así que A los deportistas De Venezuela A Luis Aparicio En su nombre En lo que representa A los jóvenes competidores Que hoy comienzan Ya a competir En Aragua En los decimoterceros Juegos nacionales juveniles Por toda la juventud Venezolana Por el deporte nacional Que es parte De la identidad nacional De la cultura nacional De la educación nacional Venezuela va a ser En poco tiempo Una potencia deportiva En el continente Escríbanlo por ahí En algún cuaderno Y lo vamos a lograr Con el esfuerzo De todos Y especialmente Desatando El inmenso potencial Deportivo El inmenso potencial Que tiene La juventud venezolana Y precisamente Por eso estamos aquí hoy Decidimos venirnos A Caricuao A este complejo Polideportivo Luis Aparicio Porque hoy Comienza Oído al tambor En toda Venezuela Dentro De las actividades Del plan Bolívar 2000 Que hermoso plan Como ha Funcionado En todo el país Ahora Este es un nuevo proyecto Que hoy arranca Dentro del plan Bolívar 2000 Es el proyecto Deportivo Bolívar 2000 Y hoy Arrancamos En todo el país Miles y miles De civiles Y militares Hoy Comenzamos Una práctica Y una conducción Masiva Del deporte ¿Cuántas especialidades? No tengo a la mano Los datos Pero son Especialidades Que van desde El béisbol Bolíbol Todas las disciplinas De los deportes Digamos Los regulares De competencia Porque vamos Vamos a los barrios Ahí está el semillero El semillero De esos Futuros deportistas De alta competencia Y nosotros Andamos evaluando Yo soy el primer ¿Cómo es que llaman eso? Los scouts Los scouts Los evaluadores Pues Yo ando evaluando Con el ojo pelado Donde quiera que yo Vea un muchachito Que tenga condiciones Excepcionales Para el béisbol Para el atletismo Para el voleibol Básquetbol Natación Lucha libre Cualquiera El fútbol Pues ahí estaremos Tomando nota William Aquí está William Fariña Tomando nota ¿Por qué? Porque vamos a comenzar Con los niños Con los más jóvenes Vamos a comenzar A formarlos A organizarlos Los equipos Y ustedes van a ver Eso no es difícil Se trata solo De Prever De organizar Esos equipos infantiles Esos equipos Juniors De los juveniles De todos los deportes Para irlos Apoyando Tienen que alimentarse bien Tienen que tener Atención médica Yo por ejemplo Ustedes saben que yo picho Pero lo que me queda En el brazo Pues es muy poco En verdad Después de De tantos años De jugar a la pelota Pero resulta que Yo vengo a descubrir Fíjense ustedes Después de tantos años Es que vienen a detectarme Que tengo El manguito rotatorio Desprendido ¿Qué es eso? Ah para que tú veas Tengo malo El manguito rotatorio Juan ¿Tú tienes manguito rotatorio? No lo conocí No lo conocí Bueno para que tú veas Debo tener Tú tienes Debes tener manguito rotatorio Todos tenemos En los brazos aquí Un músculo Que une el hueso La parte Debe ser donde termina La clavícula Aquí arriba ¿No? Une Y es lo que permite Tuviera la recta Como la tenía Cuando tenía 20 años ¿Cuántas las tenías? Bueno yo lanzaba Chico En ese tiempo No se medía la recta Pero yo ponchaba Bastante gente Por eso Tú sacas la Tú sacas la cuenta Pero en todo caso Bueno hay que Tener atención médica Incluso atención psicológica Atención psicológica Eso es muy importante Para los deportistas Nosotros lo hacíamos En la academia militar Por aquí están conmigo Mis hermanos De las fuerzas armadas El general de división Víctor Cruz Weffer Jefe del estado mayor Del ejército Morochito Rodríguez Otra gloria Del deporte nacional El Morochito Rodríguez Gancho izquierda El gancho de izquierda Tuyo Morochito Ese era el bueno ¿No? El gancho de izquierda El upper El upper count Que gloria Un aplauso Al Morochito Rodríguez Ejemplo Ejemplo y gloria Del deporte nacional Primera medalla De oro olímpica Sí señor Que Dios te bendiga Morochito Y ahí se mantiene en forma Trotando todavía Y dando ejemplo Mira como está en línea Bueno Bienvenido Morochito Gloria de nuestro pueblo Y ejemplo Yo llamo a los venezolanos Especialmente los más jóvenes A seguir el ejemplo A alejarnos de la droga De los vicios De la violencia De la delincuencia Vamos a ser como estos hombres Como tantos hombres y mujeres Que han dado ejemplo Y han sido glorias Del deporte nacional Y glorias del deporte mundial Bueno les decía entonces Que aquí estamos Un grupo de militares Que han estado trabajando Y organizando el proyecto Deportivo Bolívar 2000 Nosotros recuerdo Cuando estábamos de cadete Cruz Huesfer Por ahí está también El general Rosendo Que ha sido el responsable De este plan Y yo quiero felicitar A mi buen amigo Y hermano de las fuerzas armadas El general de brigada Manuel Antonio Rosendo Gran deportista Desde muchachos Desde niños De allá de Maracaibo Tremendo pelotero Buen bate Buen brazo Rosendo 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 Es el coordinador nacional Del proyecto deportivo Bolívar 2000 Que hoy comienza En todas las guarniciones Militares del país En todas En todas Todos los recursos De las fuerzas armadas Los campos deportivos Los materiales Los bate Las pelotas Los guantes Las canchas Los entrenadores deportivos Cuantos entrenadores deportivos Hay en las fuerzas armadas Bien formados Las escuelas de educación física Y deporte De las fuerzas armadas Porque esa es otra cosa importante Oigan esto El deporte No podemos desvincularlo De la educación física Un pitcher Un pitcher Tiene que correr mucho Para tener buenas piernas Y aguantar en la lomita Bueno Lo que puede aguantar Tiene que hacer ejercicio Físico Y mental Decía yo también Recuerdo que aquella Habico Cuando nos metían Aquellas sesiones De sofrología Sofrología Es una ciencia Es un Es un apoyo al deporte Utilizando Los recursos De la mente Pues el estudio De la mente Se prepara uno Y es verdad Cada vez que yo voy a batear Y eso lo aprendí Desde cadete Desde 18 años Uno está en Ustedes saben Que hago yo Cuando estoy en el círculo De bateo Con dos bates Haciendo swing No solamente haciendo swing Y calentando los brazos Estoy concentrado Mentalmente Mirando al pitcher Con agresividad O sea Yo lo estoy mirando Agresivo Porque nos vamos a enfrentar Dentro de pocos segundos Y él me va a querer ponchar O me va a querer dominar Yo tengo que meterle un batazo Entonces cada vez que el pitcher Le está lanzando al bateador de turno Yo estoy esperando turno Yo me pongo a mirar al lanzador Fijamente Agresivamente Desde el punto de vista deportivo Estoy hablando Y veo la pelota en el aire Y me imagino Mentalmente Yo le meto el batazo a la pared Mentalmente De forma tal que cuando yo me paro ahí Es que estoy ya listo Para darle un batazo Ahora Si uno va temeroso Si uno se imagina Que lo van a ponchar Ese está muerto Ese está ponchado ya O sea La cosa mental Es muy importante Igual que En los maratones Generalmente se lucha Contra lo que llaman El estrés El estrés de los 10 kilómetros Es decir El hombre mentalmente Empieza a sentirse cansado Si se cansa mentalmente Está liquidado Primero que nada Es la actitud mental Así que Todo eso hay que atenderlo A los deportistas El plan Bolívar 2000 Se abre ahora al deporte Y todos Los militares Y civiles Entrenadores Voluntarios Cuántos voluntarios Jóvenes Hombres y mujeres Muchachas y muchachos Apoyando el deporte A nivel nacional El deporte Es parte esencial De la educación El deporte Es parte esencial De la revolución Vamos pues Que no se quede Ni un niño Ni un joven Sin hacer deporte Y vamos a evaluarlo Vamos a medir Los tiempos Los tiempos Que hace corriendo 100 metros Vamos a medir A qué distancia lanza Una piedra Una bala Una jabalina Un pedazo de palo Vamos a mirar Cómo se mueve Un pitcher Esos muchachitos Que andan por los barrios Porque ahí está El semillero De los futuros campeones Como Luis Aparicio De los futuros campeones Como Morochito Rodríguez Así que Hoy Felizmente Y gracias Y gracias al plan Bolívar 2000 Arranca en todo el país El plan deportivo Bolívar 2000 Así que A competir muchachos Y agrego Que no solo Vamos a competir Durante ¿Cuánto tiempo Rosendo? El plan arranca hoy Hasta el mes de febrero Y después Vamos a una segunda fase Vamos a hacer selección Rosendo Yo quiero que hagamos Torneos Interbarrios Así es Quiero que hagamos Torneos Interurbanizaciones Intermunicipios Y después hagamos Un torneo nacional Ahí viene el general Rosendo Manuel Rosendo Cuando Yo quiero decirle señores Dale una silla A Rosendo ahí Yo quiero decirle Que cuando se anuncia A Rosendo Que va a abrir un juego Porque él es pitcher De Sobol De lo mejor Que hemos tenido Durante 20 años Cuando la fuerza aérea William Cuando la guardia Nacional O la Marina Saben que va a pichar Rosendo Llega el terror De Jají Al dogout Enemigo Porque es una curva Y una recta Bastante Bastante fuerte De verdad Estoy hablando en serio Rosendo es uno de los pitchers De Sobol Más fuerte que hemos tenido Desde que éramos tenientes ¿No Rosendo? Allá en República Dominicana De subtenientes Subtenientes Rosendo a pichar Y yo no sé Cuál es tu récord Como pitcher Tú lo tienes ¿No? No, no lo tengo ¿Cuántos ganados? Eso sería bueno Fíjate tú Tener esos récordes Vamos a Vamos a Vamos a tomar Sí señor Y de todos Nuestros deportistas Los muchachos Los civiles Los militares Estos muchachos Hoy es bueno Llevar un récord de vida De cada uno Desde que empieza De la infancia Con las computadoras Ahora eso es mucho más fácil Entonces de forma tal Que un niño El niño Juan Gómez De aquí de Caricuá Un pitcher De 10 años Vamos a llevar el récord Hasta que 40 años A ver mira Tú en tu vida De deporte Ganaste De pitcher Ganaste A lo mejor 2000 juegos Y perdiste 1500 El averaje Fíjate tú Lo que veíamos en Cuba Cada vez que venía a tirar Por ejemplo Marquetti Bueno ahí está su vida En toda su vida 580 honrones No sé cuántos Los pitchers En 40 años Pinchando Es decir El récord Porque esa es parte De la vida de uno Que queda registrada allí Y qué parte tan importante Bueno El general Rosendo Hoy comenzamos con esto Estamos hablando De unas competencias De una selección De scouts Que vayan a mirar A los muchachos Y de ir motivando Hasta lograr Una competencia nacional El próximo año De este proyecto Deportivo Bolívar 2000 Con ustedes El general Y buen amigo Manuel Antonio Rosendo Y muchas gracias Señor Presidente Por su concepto Realmente inmerecido Pero viniendo de su parte Pues me enorgullece más Además de Todas esas actividades Que usted ha anunciado El proyecto Deportivo Bolívar 2000 Tiene una particularidad Y es Un anuncio Para todos los Comandantes De las guarniciones Es que A través de este proyecto Se quiere también Generar el empleo Entonces queremos Que a través De los comandos de guarnición A través del Fondo Único Social Se le dé empleo A aquellos atletas Retirados A aquellos atletas Activos De esta manera Pues que Sean multiplicadores De las enseñanzas Y esas habilidades Que tienen Para que nuestra juventud Pues también Disfrute Pues de De esas enseñanzas Que pueden recibir De esas personas El proyecto Inicialmente Hasta el mes de febrero Lo hemos programado Así en función Del dinero Que tenemos disponible Para esta Esta actividad Además Este programa Lleva Consigo La dotación De material deportivo De manera pues que Nuestra juventud Tenga acceso A la práctica Del deporte Bueno Así que Ese fue el general Manuel Antonio Rosendo Gracias y felicitaciones A ti Y a todo el inmenso Equipo cívico militar Que ha hecho posible Este trabajo Y más allá de febrero Bueno ya Asignaremos Para ir Puede ser A mediados de año A un campeonato nacional Un torneo nacional De proyecto Bolívar 2000 Y aquí también Ha contribuido mucho El Instituto Nacional De Deportes Que dirige Ese otro Gran deportista Venezolano Y buen amigo El comandante Raúl Enrique Salmerón Además de la Yo decía Que de los deportes De competencia Béisbol Básquetbol Bólibol Fútbol Futbolito Natación También vamos a jugar Pelota de Goma ¿Cómo está tu equipo Juan Barreto? Bueno estamos entrenando mucho Estamos tratando de convencer Tú como que eres pura uña Tú como que eres pura uña Ya no va a ver en acción Presidente Estamos con el sí Bueno En acción por el sí El equipo de pelota de goma De Juan Barreto Anótenlo por ahí A ver ¿Quiénes son los miembros De ese equipo? Estamos tratando de convencer Al general Rosendo Para que se integre El general El equipo de cuarto base Vale Hay que tenerle miedo Pobre pelotique de goma Pelota de goma Judo Softball Ciclismo Con exhibiciones Anexas Bueno Ya los programas Están en marcha Y sobre la misma marcha Yo llamo a la juventud venezolana Todos No solo a los deportistas Es que todos Tenemos que ser deportistas Todos tenemos que hacer Actividad física Miren yo En verdad El año pasado En la campaña Comiendo por ahí De todo Olvidé un poco La actividad física Y había aumentado Como 10 kilos Ya me parecía Casi a Juan Barreto Me puse a trotar A hacer ejercicio Y bueno He recuperado Otra vez Mi actividad Normal en lo físico Y eso ayuda mucho A lo mental También La circulación De la sangre Cuando uno corre Por ejemplo Cuando uno trota Está desarrollando No solo los músculos No Es que el corazón Empieza A ¿Cómo se llama? Bombear sangre A bombear sangre Con mayor dinamismo La sangre por tanto Circula por todas Las arterias Y las venas Y rica todo el cuerpo Así como las plantas Si alguna planta Alguna rama No le llega La savia O el agua Se va secando Igual le pasa Al cuerpo humano Así que la sangre Tiene que llegar A todas partes Desde el cerebro Y bueno Cuando llega al cerebro Con mayor fluidez Pues uno piensa mejor Coordina mejor Así que todo esto Influye incluso En el estado anímico Un deportista Un hombre Que una mujer Que corra todos los días ¿Verdad Morochito? ¿Cuántos kilómetros Corres tú Morochito todavía? 10 kilómetros Por ahí más o menos Bueno Mantiene un estado ¿Verdad? De ánimo De optimismo Ante la vida Claro El espíritu La moral Del deportista Es como la moral Del combatiente Así que Miren Pónganse ustedes A trotar Pónganse a hacer Un plancito De educación física Y de deportes Y verán Que mejora Su condición mental Su condición física Y sobre todo El espíritu De trabajo El espíritu De lucha De superación Y de unión Porque el deporte También une A los seres humanos El deporte Une a los pueblos Y como decimos Desde hace muchos años Hacer deporte Es hacer patria El deporte Será Parte esencial Ya lo es De la revolución Bolivariana Que estamos comenzando En toda Venezuela Así es Así es Bueno yo dije Bueno yo dije Yo dije Antes de pasar Hay llamadas Claro que hay llamadas Pero Hoy comienza Temprano La hora del Plomo Esta frase Le ha caído mal A alguna gente Bueno Bueno Al que le caiga Le chupa Al que le caiga Le chupa Pero es que mire Es que plomo va Y plomo viene Yo no me estoy quejando Vamos Rochito Tú me has oído a mí Quejándome De que De que me echan plomo No Disparen May santa Que son bastante Decía mi abuelo Cuando le estaban echando plomo Disparen Que de aquí para allá También va Entonces yo me refiero Ustedes saben Porque hay algunos Que yo no sé De donde sacan Que cuando yo hablo Del plomo Y que se yo Que la violencia No Estoy hablando El pueblo entiende Chicos Estamos hablando Del plomo de la palabra Lo que decía Simón Bolívar Nuestro libertador Es el líder espiritual Es el líder fundamental De la revolución Bolivariana Pacífica y democrática La artillería O corrijo La imprenta Es decir La palabra Es la artillería Del pensamiento Así que bueno Aquí vemos por ejemplo El diario El Universal Es para coger palco En el día de hoy Y eso es todos los días Bueno Señor Andrés Mata Yo sé que usted está Contra la nueva constitución Andrés Mata Osorio Ese es el dueño Del diario El Universal ¿Cuántos años tiene El Universal? Muchísimos Y le ha dado un gran Aporte al país Que viva la libertad de expresión Pero sin duda alguna Que el diario El Universal Está en una campaña Está en una campaña intensiva Todos los días Contra la aprobación De la nueva constitución Y por qué Bueno En todo caso Sería Andrés Mata Quien pudiera explicarle al país Él es un joven empresario Formado en los Estados Unidos Ha vivido muchos años En los Estados Unidos Heredó esta empresa Esta es una empresa pues Esto además Ustedes saben que Un periódico Es una empresa Que gana mucho dinero Es gente que tiene mucho dinero ¿No? Y bueno Y utilizan la libertad de expresión Para lanzar El año pasado Andrés Mata Osorio Se alineó con Frijolito Ellos estaban alineados Ellos tenían un proyecto Contra Chávez Y siguen contra Chávez Todo esto Fíjense por ejemplo Aquí le dan Le dan Una foto Algunos vehículos Vehículos de lujo Por cierto ¿No? Con un letrero atrás Que dice no Y entonces le ponen Primera plana Otra marcha por el no Esta es una guerrita Contra Venezuela Esta es una guerrita Contra el sí Esta es una campaña Del diario El universal Y responsabilizo Al empresario Andrés Mata Osorio Que es el dueño Ustedes saben que Los dueños de periódicos Los periodistas lo saben Lo que pasa Es que algunos No pueden decir nada Los camarógrafos lo saben Porque los votan Ahí si hay tiranía Ahí si hay dictadura De la sabrosa De la buena Ah Omar Cruz Aquí está Omar Cruz Por ejemplo El gran partido Tomás Omar ha sufrido mucho Sería para escribir Todo Ah Teresita Lo han votado Todos los periódicos Lo han votado Los vigilan Los pres Dígame Teresita Manigli Esta soldada Esta soldada general La de la batalla Entonces Bueno El periodista generalmente Que no se alinea Con la idea Que tiene O el interés Que tiene el dueño Del periódico Empieza a tener problemas Hasta que a lo mejor Termina yéndose del periódico Entonces Andrés Mata Osorio Mi saludo Yo he conversado Con usted varias veces Un hombre joven Formado Repito En los Estados Unidos Ha vivido mucho tiempo Allá en los Estados Unidos Bueno Es el dueño De esta empresa Que es el Universal El Universal Así lo denuncio Ante el país Y echen plomo Que de aquí para allá Va plomo parejo Andrés Mata El Universal Desde hace bastante tiempo Se puso contra mí El año pasado Cosa que a mí No me afectó Para nada Absolutamente Y ahora vuelve Por su fuero Contra Chávez Contra Venezuela Contra la aprobación De la nueva constitución ¿Será que a ellos Les afecta mucho Esto de la información Verás Por ejemplo Ayer otro periódico Sacaba la foto De Andrés Galarraga Y decía El pueblo Con el no Y la información De Galarraga No tenía nada que ver Con Utilizando De mala fe La imagen Del gato Galarraga Todo eso Lo hacen Los dueños De los medios Que son los que Dictan allí las pautas Entonces El señor Andrés Mata Eche plomo Plomo parejo Que yo le responderé A usted Y a lo que usted Representa Con sorpresa Del diario El Universal Pero es necesario Que el pueblo Venezolano sepa Ahí están Alineados Igual que siempre La oligarquía Venezolana La oligarquía Financiera Los sectores Que se han enriquecido Porque bueno Caramba Viven bastante bien ¿No? Vean Vean Salgan a la esquina Para que vean El pueblo destrozado Y ellos viviendo Como reyes ¿No? Y viajando Por el mundo Y grandes ganancias Bueno Entonces el diario El Universal Está y así lo denuncio Lo denuncio Ante Venezuela Andrés Mata Osorio Y la directiva del diario El Universal Está contra La aprobación De la nueva constitución Está Contra La revolución Bolivariana Es decir Está contra La mayoría Del pueblo venezolano Y está utilizando La libertad de expresión Y la seguirán utilizando Yo no voy a coartar Para nada Esa libertad de expresión Síganlo haciendo Pero yo sí les voy a quitar La máscara Delante de toda Venezuela Están en contra De la revolución Bolivariana Están en contra De la justicia social Están en contra Del progreso De Venezuela Ellos vivieron Muchos años Bueno Allí Al amparo De la situación anterior De corrupción De grandes negocios Donde se permitía De todo en Venezuela ¿Será que les afecta La nueva constitución? Porque por ejemplo Decimos Que los medios de comunicación Tienen que contribuir Con la educación Del pueblo Por ejemplo Que los medios de comunicación Tienen que estar Al servicio de la verdad Entonces Aquí hay Toda una campaña Y yo Le quito la máscara Y la desmonto Por otra parte Bueno Más adelante Este fue el primer comentario Al diario El Universal Lo mismo pasa Casi todos los días En la gran prensa Pero este comentario Quería hacerlo Y comienzo entonces Con Andrés Mata Osorio Del diario El Universal Señor Andrés Mata Siga usted publicando Lo que quiera El gobierno democrático Bolivariano y revolucionario Le respeta a usted todo Pero sepa que de aquí Del gobierno bolivariano Revolucionario De las filas del pueblo Le vamos a responder Cada vez Que sea necesario Adelante Eche plomo Que de aquí para allá También va plomo Vamos a la llamada Bien presidente Está llamando De la guaira Glendi Patiño Si la escucha El presidente Glenda Aló Glenda Te escucha el presidente Buenos días mi amor Buenos días Glenda Hola presidente ¿Cómo estás? Hola mi niña ¿Cómo te va? ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás en la guaira? Estoy pasando por una Emergencia Demasiada grande Presidente Bueno mi amor Si me puedes decir algo Para yo tratar de ayudarte Que Dios me permita Ayudarte en algo Ok mi amor Tenía una pequeña empresa Y la lluvia Me la trajo abajo La lluvia No es mía presidente Estoy alquilada Estaba alquilada ahí Ajá pero Pero ¿Qué tenías ahí? ¿Qué tenías? Una barbería Una barbería Ah tú afeitas ¿Ah? ¿Tú afeitas? Sí Yo y mi esposo Y tu esposo también es barbero Son barberos los dos Y que se te dañó la maquinita La silla Todo todo Se nos dañó todo Bueno pero te podemos dar un crédito Por el fondo único social Exactamente Y tú lo vas pagando Porque el pobre es buena paga A veces los que no pagan son otros Esta Sí ¿Sabes? Eso es lo que yo quería ver Para ver O con el Banco del Pueblo Ajá El Banco del Pueblo Mira aquí está Te está hablando el comandante Fariña Ok Ya tenemos tu teléfono Hoy mismo Fariña Ajá Que vaya una comisión allá A tu casa Para hacer un estudio ¿No? Ah William Como una cosa Dime tú Exactamente Vamos a hacer una visita Compatriota Glenda Ya con la comisión del Banco del Pueblo Que nos está acompañando Permanentemente Como lo ha anunciado el presidente El Banco del Pueblo Y el Fondo Único Social Son dos instrumentos Para atacar Todo este tipo de actividad Especialmente Apoyar a los Pequeños emprendedores En este caso Iremos hacer una visita Y esta semana misma Estamos Haciendo las coordinaciones Para que el Banco del Pueblo Pueda otorgar un crédito A la Compatriota Glenda Patiño Bueno Glenda Ya viste a William Y todos Miren Amigos de toda Venezuela Yo lo sé Claro que lo sabemos El desempleo Por muchas razones El caso de Glenda Fue por la lluvia Fíjate tú Los otros Muchos han quebrado Por las altas tasas de interés Que es producto Del capitalismo salvaje De algunos sectores Bueno De mucho dinero Que le chupan La sangre al pueblo Y han quebrado Microempresarios Le quitan la casa A la gente Le quitan los tractorcitos Bueno Porque no pueden pagar Pierden la hipoteca Y pierden todo lo que tienen Yo he creado Como ustedes saben Compatriotas El Fondo Único Social Y William Farina Se ha convertido como Bueno No voy a decir como en mi sombra Sino como en mi luz Este comandante bolivariano Además William Aprovecho para Darte la mano Con este corazón Porque tú Eres uno de los patriotas Ayer se cumplieron Siete años Del levantamiento Cívico-militar Revolucionario Y bolivariano Del 27 de noviembre De 1992 Yo estaba en prisión Y tú saliste con tu avión A combatir Y con tus tropas Y con tu pueblo Y aquí seguimos hermano Con Dios Con la Virgen Con el mismo pueblo Y con la misma esperanza Que Dios te bendiga a ti Y esta mano que te estoy dando Y esta mano que me estás dando Es la mano de los soldados Que aquella vez Que aquellos años Salimos A dar la cara por Venezuela Gloria a los héroes Del 27 de noviembre De 1992 Hermano Gracias en nombre De todos los patriotas Del 27 de noviembre Bueno, adelante Seguimos entonces Seguimos Tenemos muchas más llamadas Recordamos que nuestro número es El 432-0873 Tenemos una sola línea Porque estamos aquí En el Polideportivo de Caricuado Y ellos gustosamente Nos han facilitado su línea El general Francisco Rangel Gómez No se encuentra con nosotros Me pidió que lo excusara Con el presidente Él se va hoy A Costa Rica Porque tiene unos compromisos Allá Una reunión latinoamericana De ministros de la Secretaría Asimismo un saludo A mi hermano Amigo Compatriota Y luchador de toda la vida Omar Cruz Que lo tengo enfrente Un abrazo Desde aquí del corazón Y saludos también Para Bexabé Zárraga Quien es la madrina Imagen del Fondo de Fortalecimiento Social Y está aquí con nosotros En el estudio Igualmente Ruth Zárraga Directora De Relaciones Públicas Del diario Hoy es Noticia De Barquisimeto Quien está realizando Una columna Sobre el Plan Bolívar 2000 Inmediatamente entonces Un pase A la unidad móvil Allá afuera Con Miguel Ángel Cariel Sí Muchas gracias Muy buenos días Señor Presidente Nos encontramos acá En el exterior Del complejo deportivo Donde Varias personas Se han acercado A nosotros Para plantearle A usted Señor Presidente Algunos De sus problemas Pero primero Quería Antes de Hacerle de conocer A usted Señor Presidente Una email Que nos ha llegado Del señor Pedro Rodríguez Quien hace referencia A los artículos Concretamente Lo que tienen que ver Con la actividad Económica Del nuevo proyecto De constitución Y él Ha redactado Un email Que está enviando A los amigos Y representantes De Fede Cámara En el país Para su consideración Y los Los increpa Pues a leer primero Antes de Opinar Ya que Su criterio Tú sabes Julio Perdón Dígame Miguel Ángel Dígame Presidente Miguel Ángel Miguel Ángel Yo siempre le cambio El nombre a Julio Miguel Ángel Sí señor Lo que tú estás diciendo Es muy importante ¿Cómo se llama El amigo que ha enviado Ese documento? El señor Es el señor Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez Mira yo creo que Pedro ha dado en el clavo Como siempre El pueblo da en el clavo Es que yo creo que Mucha gente de esta Que anda hablando Por ahí Diciendo Realmente No ha leído O si la ha leído No la ha entendido La constitución Los derechos económicos Aquí tengo yo Una Una constitución Que salió encartada Hoy en el diario El Nacional Publicada por La Asamblea Nacional Constituyente Y el capítulo 7 Habla de los derechos Económicos El artículo 112 El artículo 113 Fíjate tú Lo que dice Rapidito Todas las personas Pueden dedicarse Libremente a la actividad económica El artículo 113 Dice No se permitirán monopolios Ah Ahí algunos se pueden sentir afectados Estos capitalistas Monopolistas Eso sí Eso deben estar en contra de esto Los que tienen tanto dinero Claro Ahí está la explicación Ahí está la explicación Esos empresarios monopolistas Tienen que estar en contra de esto Porque ahora vamos a hacer La democracia económica Sigue adelante Miguel Ángel Gracias señor presidente Acá con nosotros está la señora Liliana González Ella es acá de Caricuao Y tiene un agradecimiento Al Plan Bolívar 2000 Buenos días señor presidente Buenos días mi amor Yo soy la licenciada Lilian González Noriega Trabajador social del plantel El Ramón Díaz Sánchez Ajá Y aquí estoy presente Con nuestros alumnos Nuestra directora La profesora Nelly Gámez de Mateo Qué bonito Lilian Nosotros queremos Nosotros estamos ubicados Aquí al lado del polideportivo Y la dirección del plantel Conjuntamente con la sociedad De padres representantes El personal docente Y los alumnos De la escuela básica Ramón Díaz Sánchez Que estamos ubicados aquí Sentimos gran honor En la oportunidad De presentarle Nuestro saludo patriótico Bolivariano Y a la vez manifestarle Nuestro más sincero agradecimiento Por la atención Que nos han prestado Con el Plan Bolívar 2000 En nuestro plantel Que actualmente Atiende una población De 1400 alumnos Conocedores como somos De su espíritu de solidaridad Y patrotismo Y desprendimiento Por la urgente necesidad Del pueblo Solicitamos Como su primera visita Aquí a Caricuado Se continúa Esta valiosa labor Que se nos construya El salón de uso múltiple Que será utilizado Como auditorio Sala de conferencia Para nuestro plantel Y los demás planteles Que lo necesiten También la construcción Y dotación De un comedor escolar Una sala De usos Una sala de computación Y a través de esto Queremos agradecer Que tomen cuenta Nuestros planteamientos Y les dejo Al alumno Gabriel Pina Señor presidente También se encuentra Con nosotros El señor Álvaro Suárez Quien es un damnificado Del barrio De Lonoto Acá en Caricuado Donde se perdieron 30 casas Por causa de la lluvia Él quiere manifestarle Y expresarle a usted El problema Que ellos están pasando Adelante Adelante hermano Sí Mi nombre es Álvaro Suárez Señor presidente Álvaro Nosotros que hemos damnificado Más de 30 familias Nosotros queremos saber Nosotros hemos ido a INAVI Hemos ido a INAVI Pero nos tenemos la certeza De que vamos a ser tomados en cuenta En la construcción De las viviendas Ok Mira ¿Cuántas viviendas son hermano? 30 30 Eso queda cerca de aquí ¿verdad? Sí Fue las lluvias Fue las lluvias Tú sabes que Ustedes todos saben ¿Me estás oyendo Álvaro? Sí Ok Tenemos graves problemas En cuanto al funcionamiento De las instituciones del Estado El Estado INAVI Todas esas cosas Ahí yo he puesto gente muy buena al frente ¿No? Pero tú sabes que eso tiene vicios acumulados Durante muchos años Y muchas dificultades Es como un carro viejo Con el motor fundido Que uno lo arregla Le echa aceite Que está pasando aceite Bueno ¿Cómo cuesta? ¿No? Que eso comience a marchar Estamos transformando las instituciones Pero mientras tanto Hemos activado el plan Bolívar 2000 Aquí está el general Víctor Cruz Weffer Tomando nota Yo te voy a pedir Víctor Que mandes una comisión hoy mismo Un ingeniero militar Para que vayan al barrio de Lonoto Con este amigo Álvaro Que está allá afuera Álvaro ¿Me estás oyendo? Ah sí Que vayas tú mismo con los militares Al barrio Vamos a hacer una inspección en el barrio Vamos a hacer un presupuesto A ver cómo hacemos Para activar pronto Un plan de autoconstrucción Con los ingenieros militares Los vecinos Tienen que incorporarse Todos a trabajar A hacer bloques Ahí tenemos unas máquinas Para hacer bloques En el mismo sitio Eso abarata mucho la cosa No es lo mismo No es lo mismo INAVI Que son millones y millones Y no sé cuántos meses Para buscar un crédito Para que hagan el proyecto Las viviendas Eso es horroroso Eso tenemos que cambiarlo todo Pero todavía tenemos Las leyes viejas Instituciones viejas Presupuestos viejos Yo sé que el pueblo Entiende esto Pero por eso El plan Bolívar Es como una vía rápida Para solucionar Los problemas Hasta donde nos alcancen Los pocos recursos Que tenemos Víctor El general Cruz Weffer ¿Qué me dices De esta posibilidad? De hecho señor presidente En los proyectos especiales Tenemos uno De los proyectos Es precisamente Fortalecimiento de barrio Y ahí está incluido esta parte Estamos tomando nota Y inmediatamente Hoy vamos a hacer la inspección Ustedes están oyendo hablar A un general de división Hermano mío Víctor Cruz Weffer Bastantes flexiones me metió Porque él era brigadier Cuando yo era nuevo Que nunca olvido Esas flexiones Víctor Ahora al revés Aquellas vueltas al patio Pero especialmente digo esto Porque bastante me enseñó Más que flexiones Y cosas de estas Estoy mamando gallo Me enseñó mucho Nunca olvido cuando entramos Allá a la academia militar Al año 71 Y Víctor era brigadier Y como era del equipo de béisbol Pues eran hermanos mayores Que a uno lo orientaban Lo enseñaban Miren nuevo Venga acá Haga las cosas bien Lo estimulaban a uno Cuando uno fallaba Lo sancionaban Cuando uno fallaba También por supuesto Como tiene que ser la disciplina Ahora Somos compañeros de esta lucha Siempre lo hemos sido Víctor Cruz Weffer Un excelente deportista Además Es una especie de Víctor Víctor Davalillo En el ejército Cintiador Primer bate Robador de base Etcétera Y ahora Víctor Es el jefe Del estado mayor Del ejército Y anda Coordinando a nivel nacional El plan Bolívar 2000 En la parte Proyectos especiales Del plan Bolívar 2000 Hemos tenido grandes dificultades Presupuestarias Que si el Congreso No aprobó Que si no había los recursos De que si hay que llenar 1541 papeles Y esperar la aprobación De 1541 pasos Bueno Todo Para Todo un proceso Pero lo estamos aligerando Creo que vamos a conseguir Unos recursos especiales Por allí Para impulsar con mayor rapidez Por ejemplo Este proyecto Ir directamente a los barrios Dentro de pocos días Yo voy a activar El cuerpo de ingenieros El primero El primero de diciembre El cuerpo de ingenieros Que van a ser Tres regimientos De ingenieros militares En toda Venezuela No solo militares Cívico militares Correcto Los ingenieros militares A formar cuerpos De constructores De albañiles Ingenieros civiles Y vamos pues A caerle a los caminos A arreglarlos A los barrios A las casas Junto a las comunidades El pueblo Y la fuerza armada venezolana Es el mismo norte Es parte de la revolución Bolivariana ¿Cómo le tienen miedo Los corruptos a esto Cuando yo hablo así? Porque ellos siempre Quisieron tener A los militares separaditos No, no Los militares Que no hablen Que no digan Que no salgan de los cuarteles Todo el día corriendo Y que no trabajen Un, dos, tres Un, dos, tres Todo el día no tenían Eso es muy bueno, ¿no? Y además sentían desprecio Por los militares Además de eso No, todavía lo sienten No sentían Lo sienten, ¿no? Empezando por el primero De nosotros Que fue Simón Bolívar El fundador de la patria De la república Fíjate la campaña Que han abierto Contra Bolívar también Si Bolívar resucitara Desemainaría el sable De una vez Tienen suerte En la campaña Que estamos promoviendo Están llamando A votar contra Bolívar Esto es lo último Y también aquí tenemos Una denuncia Esto nos llega De la gente de la calle Los adecos Están asustando a la gente Con los siguientes argumentos Si se aprueba la constitución Y se cambia el nombre De Venezuela No valdrán Las partidas de nacimiento Se anularán Los matrimonios Se anularán Los divorcios Se gastarán Cinco millardos De Bolívares En un solo año Y no valdrá La cédula de identidad Están apelando A las más sucias calumnias A las mentiras Para atacar Un proyecto Mira, ayer Juan Hablando de eso Porque es la misma Campañita salvaje Del año pasado Esta es más salvaje todavía Están más asustados Están más asustados Porque saben Y el pueblo venezolano Se está dando cuenta Se ha dado cuenta Y cada día Miren, yo llamo A todo el que me esté oyendo Que tenga conciencia De lo que está pasando Que se ponga en batalla Desembaina el sable De la verdad De la razón De la paz Pero de la lucha Póngase las botas De combate Usted que me está oyendo Amiga y amigo Que está consciente De lo que está pasando Y vaya a convencer A todo el que consigue En el camino Usted no es dueño Del diario El Universal Usted no tiene un periódico Usted no es dueño De radio Ni de televisión Pero tiene la voz Y tiene el alma Que eso vale más Que cualquier cosa Váyase por todas partes Váyase por todas partes Llévese un cambur En el bolsillo En alguna parte Conseguirá quien le dé comida Yo un poco pasé por eso Cuando salí de la cárcel Yo me iba por Ustedes lo saben Porque muchos me Me dieron posada En sus casas Yo dormía en un chinchorro Andaba con un racismo De cambures Con una bolsa llena de pan Una camión De caramelos Un caramelo Una camioneta Que me regalaron Después me la robaron Me la regalaron Un grupo de amigos Yo me iba para los barrios A los pueblos Sin dinero Sin nada En algún sitio Comía o dormía O descansaba Andaba en los brazos Del pueblo Como sigo andando Y primero que nada En los brazos de Dios Háganlo ustedes hermanos Váyanse por todas partes No importa las penurias Que estén pasando Estamos definiendo La suerte De todos nosotros Y más importante La de nuestros nietos Y nuestros tatarañetos Dentro de 100, 200 años Ahora Nuestros adversarios Que tienen mucho poder económico Y tuvieron el poder político Mucho tiempo Ellos también Ellos saben Lo que está pasando Está en juego Su permanencia en el poder Está en juego Lo que ellos han Usufructuado Durante tanto tiempo Y por eso están Haciendo esa campaña salvaje Mucho más que la del año pasado Mucho más que la del año pasado Están gastando dinero Y gastarán muchísimo dinero En todos estos 15 días Que faltan Ustedes van a verlo Periódicos Radio Televisión Cuñas Rumores Tratando de meterle miedo A la gente De todo Van a tratar de hacer Pero no podrán con nosotros Los vamos a derrotar Por knockout Fíjate ayer Ayer estuvimos en el hospital Domingo Lucianes El plan Bolívar 2000 Aquí tengo el informe Por cierto Esto es maravilloso Operando gente Los hospitales de campaña Que estaban previsto Era para la guerra Con no sé quién Aquí no va a haber guerra Contra nadie La guerra si es contra el hambre Contra la miseria Contra la muerte Es la guerra por la vida Es la guerra por la paz Esa expresión yo creo que es válida Tú que eres filósofo Juan La guerra por la paz La guerra contra la muerte Esa es la guerra que tenemos ahora Y la vamos a ganar Bueno ayer fui Y fíjense ustedes También El ejército activó Desde el jueves Un plan Una ofensiva Un plan De atención De salud En todo el país Aquí en Caracas Tres hospitales De esos de guerra La guerra contra el hambre Contra la muerte Salieron A los barrios A los hospitales En tres días Fíjense esto Doscientos trece Intervenciones Quirúrgicas Doscientas trece En tres días Y esos médicos No cobran ni una locha de más Y son médicos No porque se les da la orden Que son Cualquiera puede pensar No que son militares Y van mentira Ellos van con el alma Y además no son militares La mayoría Hay militares asimilados Hay militares de carrera Hay médicos civiles Estudiantes de medicina Ayer vi una operación De una señora Increíble Una señora que tenía Treinta y ocho días Con una pierna fracturada William Así es Treinta y ocho días Con una pierna partida En dos pedazos Chicos La tibia Ah Tú crees hermano ¿Cómo se llama? Roberto 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 El padre de Roberto De esa iglesia Él ya colgó los hábitos Pero sigue siendo para mí Un sacerdote Un orientador espiritual Que nos visitaba en la cárcel Está con nosotros Ahora trabajando En el banco del pueblo Y en el fondo único social De Dios te bendiga hermano Y esa es la iglesia que lucha Ya vamos a hablar de la iglesia Esa es la segunda hora del plomo Sí Sí ahorita Vamos a hablar de la iglesia Vamos a hablar de la iglesia Aquí está un titular Que ya lo voy a comentar Más tardecito Porque aquí La batalla está abierta En todas En todas partes Termino con el comentario De los hospitales quirúrgicos Una señora que tenía 38 días Claro no podía pagar Porque no podía pagar Para que la operaran 38 días con la pierna partida Bueno ayer la operaron Pero hubo 213 intervenciones quirúrgicas De oftalmología Traumatología Pediatría Otorrinolaringología Ginecología Y un hospital de estos Está haciendo una Están operando Igual que en cualquier clínica privada Sin cobrarle una locha A nadie Yo ayer vi dos operaciones Bueno Así que esa es otra parte Del plan Bolívar 2000 La salud Que es la vida De los venezolanos Bueno Así que Quería hacer este comentario Para darle paso A una llamada Que está en espera Adelante Así es presidente Sí Luis te escucha el presidente Luis Ramírez Desde Los Teques Buenos días presidente ¿Cómo estás? Hola Luis hermano ¿Cómo te va? ¿Ya se tomó el cafecito presidente? Mira me he tomado dos Porque salí volando Tú sabes que anoche Me acosté muy tarde Llegué con Marisabel y Rosinés De Maracay De los Juegos Nacionales Y nos hemos puesto a ver Una película Marisabel y yo De esas de terror Y estuvimos ahí Hasta las dos de la mañana Vale Y me paré a las ocho Volando un baño rápido Me puse las botas de goma El blue jean Y la chaqueta Y me vine volando acá Así que no desayuné Me he tomado dos cafés Y si tienes un cambur Por ahí Teresita Sí A mí me gusta mucho el cambur No Con un camburcito Ese tiene mucho potasio Adelante Luis Sí Dice presidente Yo soy empleado Al Ministerio de Salud Y Salud de Oceano Del Estado de Miranda Ajá Empleado Ajá Dime Unas deudas Acumuladas ¿Desde cuándo? Desde diciembre El año pasado Casi no te oigo hermano Ajá Desde hace un año Desde diciembre El año pasado De derrotar Que sigamos a derrotar Los adeguos Están enterrados ¿Por qué se han enterrado Hace rato? Sí Claro que sí Claro Lo vamos a enterrar Bien hondo Ahora fíjate tú Esas deudas Se van a pagar todas Eso ha costado muchísimo El Ministro de Salud Y Desarrollo Social Que es un gran revolucionario Un gran venezolano El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa Dio una cadena nacional No sé si tú la viste Explicándole al país Cómo hemos hecho Para cancelar Incluso un bono Tú que eres trabajador Trabajador de la salud Sabes que hay un bono De 400 mil bolívares Que aprobó el gobierno Nefasto anterior Desde hace cuánto tiempo fue? Desde el 92 Desde el 92 Sí Y bueno Entonces fue el gobierno Anterior del anterior Del anterior Aquel contra Al que le echamos plomo Nosotros Pero plomo de verdad De plomo de físico El de Carlos Andrés Pérez Bueno Desde entonces Está acumulado ese bono Este año lo vamos a pagar A pesar de la crisis económica Porque hemos estado ahorrando Administrando bien El recurso petrolero Que ha entrado Etcétera Y también vamos a pagar El 20% de aumento A los trabajadores Del seguro social Ayer lo anuncié Porque fíjate Lo que me decían ayer Luis Algunas enfermeras Del Domingo Luciano Que los adecos Que andan por Todavía tú sabes Que ellos le quedan Los sindicaticos Esos que tienen que El año que viene Los vamos a volar Esa es otra cosa importante Cuando aprobemos La constitución Habrá que cambiar La ley de los sindicatos La ley de educación Y se va a acabar La manipulación De los sindicatos Adecos Y copellanos Además que Por eso es importante Y copellanos también Copellanos y adecos Entonces andan Los sindicatos adecos Y copellanos Diciéndole a los trabajadores Repartiendo papelitos Que nosotros No vamos a Aumentar el 20% Que no les vamos a pagar Eso es mentira Nosotros hemos hecho De tripas corazón Incluso enfrentándonos A los sabotajes Del congreso Y le vamos a cancelar El 20% A los trabajadores Incluso los del seguro social Y eso ha sido Un esfuerzo grande Del gabinete Así que Bueno Luis Yo te agradezco La información Es parte de la desinformación Yo estoy seguro Que los recursos Van a llegar a tiempo Hemos estado trabajando Yo he pasado Horas y horas Con ese gran También venezolano Que es el ministro De finanzas A quien yo felicito Que es el más joven De mis ministros Tiene apenas 40 años José Rojas Bueno buscando la manera Para vencer La resistencia Y eliminar Los sabotajes Que desde el congreso Nos han hecho Los adecos mismos Y los copellanos Tratando de frenar Fíjate tú Esto es salvaje Nosotros tratando De sacar los recursos Y en el congreso Tratando de retardar ¿Para qué? Para que entonces La gente se venga Contra el gobierno Es un sabotaje Por eso yo le tuve Que mandar el presupuesto A la asamblea constituyente Y le dije al congreso Que no aceptaré Más retardo Ni chantaje Para eso está La soberanísima Asamblea constituyente Bueno Luis Tú estabas denunciando eso Dile a tu gente Que eso es mentira Yo estaré pendiente ¿Tenías algo más Que decir Luis? Se le cayó la llamada Bueno Luis Un abrazo a ti Y a toda la gente De la salud Y a trabajar Bastante Para devolverle Felicidad a nuestro pueblo Queremos saludar Al general Salazar Al ministro de la defensa Que me está haciendo Al estudio A Radio Nacional Yo creo que es el equipo De Juan Barreto Raúl Llegó el capitán De mi equipo Ve acá Raúl Vamos Está el capitán Del equipo General del equipo El equipo de pelota de goma Juan Barreto Está metiendo miedo Que tú eres cuarto base Del equipo de pelota de goma Raúl Salazar Ministro de la defensa Bienvenido Adelante Raúl Estamos dispuestos Por lo menos A hacer suele todo Es un equipo fuerte Lo más seguro Es que ganamos Imagínate tú Raúl Salazar Si tenemos nocado A cualquier equipo Por ahí Por con Rone También tenemos un saludo De la gente de Barquisimeto Bueno Raúl ¿Qué tal? ¿Qué información tienes? Tú que estás monitoreando Hoy el plan Bolívar Porque esa es otra cosa Que tenemos los militares Tenemos un sistema De comunicaciones Que funciona Así que tenemos contacto Con todas las unidades militares Hoy Las unidades incluso Hasta la frontera Donde se está practicando deporte ¿Qué información te han dado Del plan Bolívar 2000 En el día de hoy? Bueno a nivel nacional Los 26 teatros de operaciones sociales Han abierto sus puertas Han coordinado con los municipios Han coordinado con las asociaciones de vecinos Y están practicando Todos los deportes Que cada terreno tiene su particularidad Todas las canchas deportivas Que tienen nuestros cuarteles Junto con las de Líderes Están a las órdenes Las calles Objetos de ir cultivando De hacer deporte De hacer patria Y estoy seguro Que una infancia Y una juventud sana Nos va a conducir Por los mejores caminos Bueno gracias Raúl Salazar Una gran labor Al frente Del Ministerio De la Defensa Una gran labor Esta labor De reestructuración De la Fuerza Armada Y de poner La Fuerza Armada Al servicio De los intereses Del pueblo Gracias Raúl A ti A todo el Estado Mayor General A los Comandantes De Fuerza Y a todos los soldados De las Fuerzas Armadas Venezolanas Ahora Fuerza Armada Venezolana Levantando los postulados Bolivarianos Gracias Raúl Gracias Desde el Paraíso Tenemos una llamada Presidente Si Jesús Briseño Jesús Briseño Si el Presidente Si se escucha Adelante A Jesús Salud Hola Jesús Como esta Presidente Hola hermano Lleva usted el nombre de Cristo Como esta Mire Dime Presidente Te oigo Yo le hablo Jesús Briseño Soy del Comité Pro Defensa De los Jubilados De la Venezolana En Navegación Este No sé si usted recordará Que el 21 de Junio Uno de los compañeros Edgar Sánchez Habló con usted Si Recuerdo que hablamos Ajá Este Bueno Estamos en la misma situación Entonces Nosotros lo que queremos Señor Presidente Que nos incorporen Al sistema Jubilatorio Del ente público De la administración Pública Porque en realidad Estamos totalmente Desasistidos Tanto económico Como social Entonces nosotros Pues Desearíamos Con su Venencia Pues que Nos podrían Incluir en ese sistema ¿Cuántos son ustedes Más o menos Que están en esa situación Perdón ¿Cuántos son más o menos? Somos 238 Jubilados De la Quedamos Han muerto ya como 18 Pero quedan los sobrevivientes ¿No? Pero en total De la nómina Jubilado De la CABN Somos 238 Bueno En verdad Que da tristeza Oírte Y más aún Saber que algunos Han muerto Esperando que les den Su jubilación Eso pasa mucho Porque No lo oye No lo oye No me oye Casi no lo oigo Ahora sí Ok No te decía que me da tristeza Y nos da tristeza Oírte Decir eso Porque cuánta deuda Hay acumulada Ahora estamos tratando De articular soluciones Para cada uno De los miles Y miles De problemas Pero lo vamos a hacer Nosotros tenemos Un compromiso Para cancelar Esa gran deuda Social Acumulada De pasivos laborales Prestaciones nunca Canceladas Bonos que nunca Se pagaron Yo William Te voy a encomendar Ese caso Vamos a conversarlo Con el ministro Del trabajo Y con todos Los funcionarios Del alto gobierno Relacionados con esto Ciertamente Esta gente Tiene años Esperando Que les den Sus prestaciones Son los jubilados De la De la CABN Vamos a Aquí está el comandante Farinha Le he pedido Que se encargue De eso Jesús Dale tú Todos los datos A él Cómo no Él te va a conseguir Las entrevistas Y va a gestionar Con el equipo Del Fondo Único Social Cuyo objetivo Es la justicia social Y esto es parte De la justicia social Para que esto Pueda arreglarse Ojalá Lo más pronto posible Jesús Gracias presidente Gracias y salúdame A toda esa gente Cómo no Y vamos por el sí Sí señor Ahí estamos todos con usted Veale un saludo a todos Ok gracias Gracias Jesús Y seguimos llamando Recibiendo comunicaciones Y llamadas aquí En A lo presidente Esta es una carta De Liliane Blasner Le anexo Estos cortos Realizados Sobre nuestro proceso histórico Venezuela 27 de febrero La concertación Del desconcierto Y 1992 El descubrimiento El descubrimiento Jugar Hacer jugado El resumen De un proyecto Liliane Blasner Ha ganado premios Internacionales En Europa Y los Estados Unidos Premios latinoamericanos Con estos dos cortos Y se los manda Presidente Es un proyecto Gracias Liliana Ya buscaremos un tiempito Para ver esto Seguramente Ojalá tenga tiempo Esta noche El descubrimiento Gracias Liliana Vamos a mirarlos Y debe ser un documental ¿Verdad Juan? Si son dos documentales Uno sobre el 27 de febrero Del 89 Y el otro sobre El 4 de febrero Del 92 Se han ganado Premios internacionales Bueno Felicitaciones Liliana Y esta es parte De eso que hablábamos Antier Allá en el teatro Teresa Carreño La cultura Que gran capacidad De creación Raúl General Salazar Le estoy hablando Al general Salazar Delante de todo el país Vamos a incorporar Vamos a Esto están haciendo Hoy la idea Pero ustedes le dan forma Y la discutimos después Junto con las instituciones Culturales del país Así como estamos Comenzando hoy Un plan de deporte Vamos a hacer Un plan de cultura Bolivariana Plan Bolívar Domiene la cultura Vamos Yo llamo a todas Las redes culturales Ayer estaba Este grupo Sol Naciente Los muchachos De Sol Naciente De Aragua No los han atendido Por allá en el estado De Aragua Así que nosotros Vamos a asumir eso Deben estarnos oyendo Ayer estaban en Maracay Estos muchachos Que hacen teatro popular Hacen obras de teatro Así como Liliana Que ha producido Estos dos documentales Yo le doy un saludo A toda la gente Del sector cultura También la cultura Es parte esencial De la vida nacional De la identidad nacional Y estamos haciendo Una constituyente cultural Vamos a hacer entonces Raúl Eso se da ya comenzando El año Vamos a hacer el plan Para lanzar Una ofensiva cultural Para rescatar Rescatar los valores De la identidad propia De los venezolanos Redescubrirnos Reinventarnos La cultura Es parte de la revolución Bolivariana Deporte Cultura Educación Salud Eso se llama La vida de un pueblo Así es presidente Y tenemos La comunicación Del señor Marcelo Álvarez Le dice así Mi apreciado señor presidente Lo escucho todos los domingos En su programa Aló presidente Dele con todos los hierros A esos que están contra el sí Le doy con todos los hierros Le pide un ciudadano Lo voy a seguir Ese consejo Lo voy a seguir Al pie de la letra Voy con todos los hierros Y le pide Que comente por favor El artículo 80 De la nueva carta magna Donde Aquí lo tengo chico Vamos a ver Los pensionados Jubilados de la administración Pública central Se ven beneficiados Y le dicen Personas que son Adecas y copellanas Quieren que los viejitos Sigan en caminatas Y manifestaciones Dígale al pueblo Que lea especialmente El capítulo 5 De la nueva carta Del 75 al 96 Pasando por el 80 Porque los que están En contra del sí Están en contra De los ancianos Y de sus beneficios En contra de los ancianos Los que están En contra del sí Están en contra De todo el país No tengo la menor duda Por eso los he llamado Malévolos Los negativos El polo negativo Y allá los que estén confundidos A mí no me importa No, que yo no sabía Que yo estaba confundido Yo creo que a estas alturas Nadie puede venirme Con el cuento De que está confundido Aquí todo el mundo Tiene que saber En qué lado De la batalla está Estamos en tiempos Del apocalipsis Como dice La palabra sagrada En donde no hay Posiciones intermedias O tú eres patriota O estás en contra De la patria O tú estás Con el sí O estás con el no O estás con Dios Y el que esté con Dios Está con el sí Hay incluso Hay algunos obispos Y no porque lo digo Lo practico Tengo moral para decirlo He agarrado un fusil Por seguir ese precepto He ido a prisión Como muchos No soy el único Afortunadamente He andado por las calles He llorado y sigo llorando He sudado y sigo sudando Si hay que sangrar Estoy dispuesto Pero es la lucha Por la justicia social Es la lucha por la felicidad De los pueblos Así que Hago un llamado A todo católico Apostólico Romano A todo cristiano Sea cual sea Su corriente Religiosa Protestante Evangelico No importa Cristo es uno solo Dios es uno solo Así que católico Protestante Evangelico Sea cual sea Su corriente Que siga la senda De Cristo Vamos a luchar Por el sí Porque es la lucha Por la justicia Fíjense lo que dice Este anciano Este señor Que envió esto Aquí está el capítulo quinto De los derechos De los derechos sociales Y de la familia Si yo creo que tú vas a tener Que hablar un poquito De eso ahorita también Roberto Ya vamos a entrevistar A Roberto aquí Bueno Para que nos hable Un poco de esto Ok Él recomienda leer El artículo 80 Esta es justicia social Y esta es la ley de Dios El que está con Dios Está con el sí Porque Dios está Con el pobre Cristo ¿Para qué vino Cristo al mundo? Cristo con quien andaba Cristo no andaba Con Fede Cámaras De aquella época Los amigos de Fede Cámaras Hay empresarios honestos No estoy hablando Contra todos Mañana tenemos un acto En el palacio En el palacio no Yo voy a ir A un local Aquí en Caracas Donde hay un acto Con empresarios honestos Bueno Así que yo no estoy hablando De todos Porque por ahí están diciendo También ahora Que yo estoy Bueno atacando A todo el mundo No, no, no Yo disparo Preciso El que le caiga Le chupa Hay empresarios honestos En la iglesia También hay gente Que está en contra Del Bueno Del desarrollo En la iglesia También hay En todas partes Hay Y eso está En la historia Llegó la hora Del plomo Otra vez Yo lo miraba Tiene cuantos años Ya 80 Por ahí Le dieron Como 7 tiros Ha recorrido El mundo Y anda Bueno Allí Con su bastón Con su mirada De siempre De muchacho De muchacho Luchador Pícaro Travieso Le levanta La mano derecha Lentamente Le da la bendición A uno Le aprieta las manos Y uno siente El mensaje De Dios De verdad De ese Cristo Que vino al mundo A luchar por los pobres Y eso es lo que sale Del Vaticano Esa es la línea De la iglesia La lucha Por los pobres La lucha Por los necesitados La lucha Por los justos Cristo lo crucificaron Por luchar Por la justicia Y al lado De los pobres Y quienes lo mandaron A crucificar Yo no estoy hablando Contra los ricos No También hay ricos Bolívar era uno Rico de Materialmente Que dio todo Dio su vida Y hay ricos Que son honestos Bastantes hay Y están luchando Por el pueblo también Y están con Nosotros Ahora La iglesia católica Tiene la opción De los pobres Esa es la opción De la iglesia Yo lamento muchísimo Por ejemplo Esto que publica El diario El universal De hoy Otra vez vuelvo Al diario El universal Dándole primera plana A Luke Licker Roberto Licker Todo mi respeto Monseñor Écheme la bendición Pero le voy a decir Públicamente Y si tengo que ir A hablar con su santidad Otra vez Y hablar de esto Yo como católico Pido audiencia A su santidad Juan Pablo II Para que me oiga Porque hablo Por los pobres De Venezuela Que somos el 80% Hablo por los desheredados De la tierra Hablo por los niños Abandonados Hablo por los enfermos Que se mueren A la puerta De los hospitales Hablo por los millones Que no tienen vivienda Que no tienen derecho A la salud Hablo por los jóvenes Sin escuela Y sin universidad Hablo por los que Pasan hambre Monseñor Licker Como me da tristeza A mi Que usted Un monseñor Obispo de coro De la iglesia católica A la que pertenecemos Nosotros Este diciendo esto Si por alguna casualidad Es alguna manipulación De titulares Bueno Usted Tiene toda la obligación De aclararlo ante el país Y entonces Si es así Pues estaría siendo usted Manipulado Pero aquí El diario El Universal Está publicando hoy En primera página En el espacio estelar Además Dice El diario El Universal Advierte Roberto Licker Obispo de coro Si gana el sí Peligrará la paz Y la democracia Dígame usted De esa perla Yo Monseñor Licker Usted Mándeme la bendición No me vaya a maldecir Porque creo que usted No le está permitido eso Ni vaya entonces La iglesia católica O la jerarquía eclesiástica Les pido como católico Porque es posible Que mañana entonces Se cierren Hagan una reunión Y le digan al país Que Chávez está contra la iglesia No señores Eso sería una gran mentira Y eso sería pecar Estarían cometiendo pecado Yo estoy con la iglesia Soy católico Soy católico Apostólico Y romano Practicante Y cristiano Hasta los huesos Y ando luchando Con la iglesia Incluso he llamado A los curas He llamado A los sacerdotes He llamado A los obispos A la lucha por el pueblo Les he dicho Que se liberen De las cadenas Les he dicho Que hablen Con su verdad Que distinto Es Mario Moronta Por ejemplo Antier estuvo En la casona Hicimos una misa Nos echó la bendición A Marisabel A todos A los soldados A la familia Vino de paso a Caracas Y fuimos a rezar un rato Que distinto es Monseñor Moronta Bueno Ahí hay una diferencia clara El pueblo sabe Que distintos son Esos sacerdotes de parroquia Decía Lee Primera Busca al cura de parroquia Pero también hay cardenales Y hay obispos Que andan con los pueblos La gran mayoría Pero yo lamento mucho Monseñor Licker Y le voy a decir Públicamente Con todo mi respeto Una frase Que salió De la boca Del alma De Jesús En la cruz Cuando estaba crucificado Ya muriendo Usted lo sabe Mucho mejor que yo Y sabe más que yo El significado profundo Yo le llamo a la reflexión Monseñor Licker Como católico Como católico Y cristiano practicante Que soy Porque no puede ser Que usted Bueno Monseñor Máximo dirigente Uno de los máximos De nuestra iglesia Católica A la que yo Pertenezco A nombre De nosotros Los católicos Y cristianos Practicantes Que luchamos Por la justicia Social Y que estamos Dispuestos Como Jesús Lo hizo A dar la vida Por nuestro pueblo Monseñor Licker Mándeme la bendición Yo Le respondo Con flores Pero tengo Que responderle Por los católicos Veraderos Y por los cristianos Tengo que responderle Por los venezolanos Que sufren Y que han sufrido Todo este desastre Entonces Esto Para Monseñor Roberto Licker Y para aquellos Miembros de la iglesia Católica Apostólica y romana Que en este momento Están con el no Que se fueron Al polo negativo Yo los llamo A que reflexionen Dios está Donde está el pueblo La voz del pueblo Es la voz de Dios Y la voz del pueblo Hoy en día Dice sí Dice revolución pacífica Dice revolución democrática Esa es la consigna Yo estoy completamente seguro Que todo católico consciente Que todo cristiano consciente Está con el sí Eso lo dicen En todas las calles Y eso se siente Por toda Venezuela Saludos Monseñor Licker A usted Y a toda la jerarquía Eclesiástica En todo caso Fíjense ustedes Esta encuesta Que me llegó hoy Fue hecha Una teleconsulta Primer sondeo telefónico Alguna empresa Privada Que hace estos sondeos Del lunes 22 Para que vean Monseñor Licker Y para que oigan todos Cómo está la opinión De la calle Del lunes 22 Al sábado 26 de noviembre De 1999 Entrevistados Sectores de la clase media Alta baja Populares Urbanizaciones en clases medias Alta baja Urbanizaciones y barrios populares Total de llamadas 1300 En 26 zonas urbanas 1300 llamadas En una teleconsulta 26 zonas urbanas En los estados Zulia Miranda Lara Bueno Aquí están los resultados De este primer sondeo El sí 68.2% Repito Y eso es lo que dice La calle Ahí está el pueblo Hablando Oiga el que tenga oídos Y sienta El que tenga corazón Verdadero de venezolano 68.2% El sí Y eso tenemos que subirlo Más aún Tenemos que subirlo El no Está en 12.5% Yo hago un llamado A la gente Que pueda estar confundida Yo hago un llamado A la gente Que pueda estar temerosa Por tanta campaña Claro Cuando Monseñor Likert Dice esto Habrá gente Que a lo mejor No Este es una opinión De mucho peso Un jerarca De la iglesia A lo mejor Habrá algún católico Que se asusta Y dice Verdad Monseñor Likert Tiene razón No Monseñor Likert No tiene razón Aquí El sí Lo que va a hacer Es asegurar La paz Y la democracia Asegurar la justicia Que es el único camino A la paz Y asegurar La democracia Entonces Entonces Volviendo a esto 68.2% Del sí 12% El no Abstención 9% Yo llamo a todos A que vayamos Que esa abstención Sea cero Vamos todos La mínima posibilidad Y algunos indecisos Que no saben No contestan 10% Yo hago un llamado A los indecisos Ese 10% Tenemos que llamarlo Al sí Y estaríamos sumando 78 Casi 80% Por ahí debe estar Más o menos El objetivo 80% Debe ser la meta Cada uno De los que esté convencido Por el sí Vaya a busque Algún indeciso Vaya a busque Algún confundido Que crea Que le crea Monseñor Likert Que esté confundido Por ejemplo O a esta campaña Salvaje De algunos empresarios Que dicen que Bueno Como dijo Juan Barreto Que entonces no va a valer La cédula de identidad Es mentira Todo eso va a tener valor Algunos que pueden estar confundidos Vamos a convencerlos Para que llevemos eso Por lo menos Al 80% En Maracaibo El sí está Esta semana pasada En 60% Contra 20% Del no Y 10% De abstención Y 10% De indecisos 60% Contra 20% En Maracaibo En la costa oriental 65% El sí 15% El no En Aragua Maracay 75% El sí 10% El no En la victoria 68% El sí 10% El no En Cagua En Cagua 60% El sí 9% El no Allá en Anzuategui Puerto La Cruz Barcelona 80% El sí En Oriente Allá está Ayer en los desfiles De los orientales Fue extraordinario El gobernador Alexis Rosa Y toda su gente 80% Esa es la meta nacional Allá en Barcelona 10% El no En el Tigre 80% El sí 8% El no En Anaco 75% El sí 15% Los negativos En el Estado Bolívar Puerto Ordaz 78% El sí 12% Los negativos Ciudad Bolívar 70% El sí 15% Los negativos En Upata 68% El sí No Los negativos 12% Y en la zona Metropolitana De Caracas En el municipio Libertador 75% El sí Y los negativos 10% En el municipio Chacao 70% El sí 12% Los negativos En el municipio Sucre 65% El sí 14% Los negativos En el municipio Baruta 70% El sí 12% Los negativos Municipio El atillo El atillo 66% El sí 14% Los negativos Una paliza Le vamos a dar A los negativos Venezuela es positiva Vamos todos Un aplauso Para el pueblo Venezolano Que no se deja Manipular Ni por titulares Ni por propaganda Ni por propaganda Sucia Un pueblo Valiente Que no se deja Meter miedo Y que no se va A dejar meter miedo Ni se va a dejar Confundir Realmente hermanos La voz del pueblo Es la voz De Dios Y saludamos La presencia En nuestros estudios Del ministro De educación Héctor Navarro También está El viceministro E igualmente Raúl Salmerón Presidente Del Instituto Nacional de Deportes Quienes han venido A acompañar Al presidente De la república Aquí en el polideportivo Luis Aparicio De donde estamos Transmitiendo hoy El programa Número 22 De A lo presidente Presidente Aquí le voy a entregar Una lista De los lugares Donde ha sido repartido El correo Del presidente La gente Que la tiene Los números telefónicos Por si acaso Quiere chequearlo Hemos impreso Hasta hoy Desde que usted Dio la orden La semana pasada Un millón Treinta y cinco Mil ejemplares De la constitución Las guarniciones De Trujillo Tachir y Mérida Han recibido ejemplares La asamblea nacional Constituyente Recibió Quinientos mil ejemplares Y aquí está la lista De los lugares Y las personas Que tienen El correo Del presidente Y esto lo hago Porque tenemos Que denunciar Que en el estado Carabobo Las constituciones Han sido recogidas Por la gobernación Pero yo mandé A hacer una investigación Oficial Pero si esto es verdad Eso es un delito Eso sería un delito Y pudiéramos abrir Un juicio Si fuera verdad Por ejemplo Y yo tengo las pruebas De que gobernadores Me han denunciado Esta mañana Muy temprano Tempranito me llamaron Que en el Tachira Supuestamente Desde la gobernación Salió la orden De presionar Y detener A los pregoneros Del correo Del presidente Esto sería muy grave Esto sería un delito No solo contra La libertad de expresión No Un delito Y por otra parte Que algunas policías Regionales Mandadas por algunos gobernadores Y alcaldes Y alcaldes Adecos Y copellanos Y los sigo denunciando Por corruptos Y por culpables Del desastre Del país Y les anuncio Que los derrotaremos El año que viene Venezuela Será bolivariana Y vamos a elecciones En las gobernaciones Y vamos a elecciones En las alcaldías Y yo estaré en campaña Por todo el país La ofensiva Será implacable Por todas partes Andaré Denunciando gobernadores Y alcaldes Irresponsables Si esto fuera verdad Y yo tuviera Las pruebas Tengan la seguridad Que ordenaré Un juicio Tengan la seguridad Que tomaremos Las acciones Que haya que tomar La asamblea constituyente Por ejemplo Eso pudiera ser causal Para destituir Un gobernador La asamblea constituyente No se equivoquen Señores tampoco No se equivoquen Algunos gobernadores No vayan a pensar Que es porque Chávez Tú sabes que a mí Una señora me dijo ayer Chávez pero acábalo Yo no, no Poco a poco Chávez Tú estás dejando Estás permitiendo Que te falten el respeto No me importa Que me abofeten la cara Si quieren Yo aguanto Que me den por las dos mejillas Yo los dejo que digan Que hablen Bueno tú prendes El televisor a cualquier hora Y ese es plomo Contra el gobierno Contra Chávez Porque la guerra Es contra No es contra Chávez Es contra el pueblo Yo lo que encarno En este momento histórico De Venezuela Es la aspiración De un pueblo De paz De democracia verdadera Y bueno entonces Me disparan a mí Bueno disparen pues Disparen Ahora Les decía entonces Que esta A toda hora Estas afirmaciones Esta campaña Que estamos denunciando Yo estoy seguro Que no van a lograr Confundir al país No van a lograr Confundir Ni atemorizar Al pueblo venezolano Pero es una campaña Salvaje de verdad Que hay que denunciarla Y lo haremos Si fuera verdad También me dijeron Que por aquí En Carabobo En Carabobo La información que me dieron No confirmada Ordené una investigación Esta mañana El diario El Nacional Hoy publicó Aquí tengo la mano Por orden de la asamblea Constituyente Que paga esto Esto no tampoco es gratuito En todo caso Yo quiero agradecer Al diario El Nacional Bueno por Colaborar y distribuir esto Pero es un folleto Muy bonito Porque es de bolsillo La nueva constitución nacional Publicada en el diario El Nacional de hoy Como un encartado Por la asamblea Nacional constituyente Saludos a Miguel Enrique Otero Y a la gente Del diario El Nacional Proyecto de constitución Bueno Ahora me están informando Teresita Que en Carabobo En Carabobo Me están informando No tengo todavía Las pruebas Ojalá que esto sea mentira Pero esto pudiera ser Yo si tengo pruebas Pudiera Solicitarle a la asamblea Constituyente Que destituya A cualquier gobernador O alcalde Porque estarían Saboteando este proceso Créanme que lo voy a hacer Si descubro a gobernador O alcalde Saboteando este proceso Por ejemplo Si fuera verdad Que en Carabobo Salió una orden De la gobernación Si esto es mentira El gobernador Está obligado A aclararlo Y Hubo una acción Para impedir Que circule El diario El Nacional Ojo Miguel Enrique Otero También puede abrir Una investigación Al diario El Nacional A ver si es verdad O es mentira Y retiraron Estos folletos Parece que quieren Que el pueblo No tenga la constitución Yo he mandado Yo he mandado A sacar miles De constitución De folletos De constituciones De bolsillos Y la vamos a repartir Por todo el país Y vamos a explicarle al país Ahora Ojalá que esto sea Esto que dice Juan Barreto No sea cierto De ser cierto Yo voy a tomar Todas las acciones Que tenga que tomar Y le pediré A la Asamblea Constituyente Que haga una investigación Y tome las acciones No se equivoquen Señores Que no se equivoquen Bueno es cilantro Pero no tanto Así es Seguimos en el programa A lo presidente Tenemos unas llamadas De San Martín Doris Lugo El presidente Si te escucha Buenos días Señor presidente Buenos días Dori ¿Cómo te va mi amor? Yo soy chavista De la parroquia Paraíso Trabajadora En Movimiento Quinta República ¿Estás con el sí? Ajá Bueno y ¿Qué dice la gente Por ahí en San Martín? Bueno todo sí ¿Todo sí? Sí señor Claro que sí Sí Bueno dime Dori Mi problema es El siguiente Le he pasado Este Carta Me la recibió Libre Torres El 7 de julio El 99 De este año Allá en Miraflores Le he pasado Correo electrónico Porque un problema De un sobrino Que mató Un sobrino Que lo mató El hijo De uno Que fue candidato Al viceministro Del ambiente Este Yo de Velasco ¿Ah? Te escuchamos El coronel Ajá ¿Cuándo fue eso Eso fue el 26 de mayo De este año A las 5 de la tarde De este mismo año De este mismo año Bueno mira yo Voy a En verdad no No tenía conocimiento De esto Te prometo Que hoy mismo Voy a mandar Una investigación De este hecho Y de ser Vamos a ver Las conclusiones De la investigación Pues tomaremos Las acciones Del caso Mire la persona Que descubrió Que fue él Fue esta caldera Caldera de 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 la PTJ La periodista Ella sacó La publicación Y todo En el periódico Que envolvieron El cadáver En una bolsa negra Lo escondió Él le pagó A los familiares A mi sobrina Le pagó Transporte Le pagó Funeraria Le pagó Todo Para que El problema No se clareciera Mira dime Cómo 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 se llamaba Tu familiar Se llamaba Manuel Alejandro Roa Manuel Le estamos tomando Notas Manuel Alejandro Roa Falcón Y ese lamentable Hecho fue Cuando en mayo Me dijiste Ahora ¿En qué fecha Fue mayo? Eso fue El 26 de mayo El ministerio del ambiente Bueno Mira Doris Hoy mismo vamos a enviar Yo voy a enviar A una persona Ya tenemos tu teléfono Para que me den Toda la información Que tenga Él vino Hasta casa A la casa De mi sobrina Bueno Para allá Hijo Llorando Que él no era Y él fue Bueno Vamos a investigarlo Eso hay que investigarlo Yo le agradezco Mi presidente Bueno Yo voy a enviar A una persona Para que me des Todos los detalles Me va a recoger Toda la información Y te prometo Que investigaremos Esto a fondo Saludos Bueno Muchas gracias Bueno Y lamento mucho todo Cierto Gracias mi amor Bueno presidente Vamos de nuevo Con Miguel Ángel Cariel Que está en la unidad móvil Allá afuera Junto con el pueblo de Caricuao Adelante Miguel Ángel Gracias Julio Sí quería decirle Señor presidente Que también tenemos acá Otra correspondencia Del señor Rafael Eduardo Saba Él dice que Haciendo un especial Reconocimiento Al cambio radical Que significa su arribo A la presidencia De la república Y con mayor apoyo Y entusiasmo En Tangigasteca labor Ellos se ofrecen también Un grupo de vecinos de él Para distribuir En todo En toda la ciudad de Caracas Tal como usted lo pidió En el pasado domingo 21 Este texto de la constitución Para que el pueblo lo conozca Rafael Eduardo Saba Bueno fíjate yo Te voy a pedir Rafael Eduardo Tocayo Gracias Que Dios te bendiga El ministro de secretaría Le he dado instrucciones Al general Rangel Para que Desde esta misma semana Los voluntarios Y llamo a los jóvenes Especialmente los jóvenes Pero todos De cualquier edad Necesitamos un voluntariado William Fariña Que está aquí También está trabajando Junto con Rangel El ministro de secretaría Necesitamos un voluntariado nacional Y estamos haciendo una lista Para llevarlos Al palacio de gobierno Y juramentarlos A lo largo de estos días Que quedan Oye ¿Cuánto? 29 El miércoles 28 Corrijo 28 28 Oye 28 Quedan 16 días En 16 días Muchísimo lo que podemos hacer ¡Uf! Cuántas cosas no se pueden hacer Así que Vamos a organizar En todos los barrios En cada esquina Organícese en cada esquina En cada cuadra En cada barrio En cada urbanización En cada aldea En cada pueblo En cada caserío Vamos a organizar Equipos de trabajo Equipos de trabajo Comités de trabajo De difusión De reparto De la nueva constitución Nacional No es así No es así No es así No es así Conversarla Conversarla En las plazas En la esquina En las casas En el patio de la casa En la sala Al frente Los estudiantes Aquí está el ministro de educación Este gran revolucionario Que es Héctor Navarro Los estudiantes de bachillerato Los estudiantes de las universidades Todos Vamos Vamos a organizarlos También Están en el ministerio de educación Y deportes Están organizando Los maestros Organizando los maestros Los estudiantes Para que vayan Con la antorcha Encendida De la razón Y de la luz La luz de la verdad La luz del conocimiento A explicar Y a repartir La constitución Un resumen De la constitución A discutirla Porque esto Es definitivo Lo que estamos haciendo Así que yo llamo A ese ejército Que es el pueblo A que se ponga en marcha Por el sí El sí consciente Porque hay que saber Por qué se está votando Si yo no estoy llamando A nadie A votar inconsciente Tienen que leer La constitución Además de lo que ya saben Porque la discusión En la constituyente Fue pública Pero vamos todos A conocer a fondo Para que vean La maravilla Que es La constitución De la República Bolivariana De Venezuela La que aprobaremos Por inmensa mayoría Dentro de muy pocos días El 15 de diciembre Héctor Navarro ¿Qué nos tienes que decir Acerca de esto? Bienvenido Ministro de Educación Cultura Y Deportes Gracias presidente Buenos días Si en efecto Estamos tratando de hacer Estamos organizando Un voluntariado Un gran voluntariado Donde los maestros Y los estudiantes Deben participar activamente En ese voluntariado Que vamos a argumentar Próximamente Tanto en Caracas Como en otras regiones Para que difundan La nueva constitución Para que difunda La constitución revolucionaria Bolivariana Muy bien Y felicitaciones Héctor Por ese gran trabajo Que están haciendo Las escuelas bolivarianas La educación La cultura Que vamos a hacer Un plan cultural Con el plan Bolívar 2000 Un proyecto cultural Así como el que estamos Empezando hoy Por el deporte Aquí estamos trabajando todos El gobierno El ministerio de educación Cultura y deporte El plan militar Bolívar 2000 Cívico militar Las comunidades Ese pueblo que está allá afuera Así que Felicitaciones Y vamos todos Pues a luchar A promover A convencer Al sí El 15 de diciembre Adelante Vamos a escuchar Una gaita Un jingle Que nos ha compuesto Un excelente compatriota Un amigo Para que lo escuche El presidente Y todo el pueblo De Venezuela Comentemos El nivel En el que el pueblo Es soberano Alcanzando La sociedad Ideal Bolivariado Que debemos Arrocir Un proyecto Libertario Llegando Ruyo De ser En el solano Dile Fía La constitución Estamos a punto De inaugurar Los juegos deportivos Aquí mismo En el polideportivo Luis Aparicio En Caricuao El presidente Va a hablar Entonces De su agenda Quedan pocos momentos Aquí está la agenda Del presidente Y es importante Que todo el pueblo La conozca Porque vamos a arrancar Una gira Por todo el país Difundiendo Las ideas De la constitución Entrando en contacto Con nuestro pueblo Bueno Si estamos Ya terminando El programa Porque tenemos Ese gentil Allá afuera Estamos en Caricuao En el complejo Polideportivo Luis Aparicio Comenzando El proyecto Deportivo Bolívar 2000 Y vamos a Vamos a lanzar La primera pelota A lanzar La primera pelota Y el brazo El brazo Lo tengo casi Recuperado A pesar del manguito Rotatorio A ver si lanzo Una estrada Ahí Bueno Felicito a todos Felices de estar En Caricuao En esta populosa Barriada En estos populosos Sectores Algunas cosas Tengo muchas cosas En la mesa Porque el tiempo Bueno Se va rápido Las llamadas Las respuestas Son tantas cosas ¿No? Bienvenido Ha llegado También acá Incorporarse El almirante Gómez Jaén Quien es el Viceministro De la defensa Ahí está Vicealmirante También Esa marina De guerra Pronto celebraremos Que ahora es la marina De la guerra De la guerra Por la paz De la guerra Por la justicia El plan Pescar 2000 Que cosa tan maravillosa Los marinos Junto a los pescadores Fíjate tú Los infantes de marina Y los marineros De a bordo Junto con los pescadores Y ahora es que Vamos a profundizar Por ese lado También con la marina Y también trabajando En los hospitales Trabajando en las guarniciones El almirante Torcat Por ejemplo En Puerto Cabello Está haciendo una excelente labor Y también es un gran deportista Señores top de la armada Bueno y gran amigo Y compañero de promoción Esos muchachos Tienen un gran potencial Y ahora lo están desarrollando Al máximo Estaban un poco Subutilizados ¿No? Claro Como recurso Como capacidad creadora Ahora están felices Yo Y yo como ellos Soldado al fin Que es lo que soy Me siento feliz Por esa unión Cívico-militar Parte del proyecto bolivariano Bueno Ahora vamos a ordenar un poco Tantas cosas que tengo aquí Para decir Algunas de ellas Las más importantes Seguramente Por aquí me llegó Un regalo de Omar Cruz Un libro Con la cara sonriente Hermosa Y eterna De Alí Primera Y los médanos Los médanos del Falcón Andrés Castillo Es el autor de este libro Felicitaciones Andrés El sonido De una huella El solo título ya Es impactante Una huella que suena Y hay un cuatro La huella de un cuatro Ese instrumento musical venezolano Sobre la arena Huella sobre la arena El sonido de una huella Alí Primera Su propia huella Aquí está Así Mañana va a ser el bautizo De este libro De la Universidad Central Ah, mañana ¿A qué hora? A las tres de la tarde Tres de la tarde Invito al bautizo Del libro de Andrés Castillo Sobre Alí Primera Ya voy Me están llamando allá afuera Chávez, apúrate Los niños Ya voy, ya voy Ya vamos a salir Cinco, diez minutos Mira Están los niños ahí Chávez, apúrate Yo tengo A mí me da mucha felicidad Que los niños Y la gente del común No me llaman presidente Y eso me llena de felicidad Porque no me ponen distancia No me ven allá A hacer presión No, no, ese es Chávez, vale Ahí va Chávez, apúrate Ya voy para allá, hijo Mira Alí Primera Entiendo que estos son Pensamientos de Alí Sus canciones Huellas de un nuevo tiempo Huellas de un nuevo tiempo Mi canción no es para Oigan esto Mi canción No es Por una miseria Del hombre Sino Por una riqueza solidaria Espiritual Del pueblo Que falta nos haces Alí A pesar de que como tú cantaste Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos La canción Te nace como los hijos Dice Alí Y es muy difícil Que todos los hijos Tengan los ojos iguales Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Quema entonces mi guitarra Pero que crezca la llama Pero que crezca la llama Esa es la canción que se llama Adiós En dolor mayor creo que es Adiós En dolor mayor Canción En dolor mayor Adiós En dolor mayor Canción En dolor mayor Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Quema entonces mi guitarra Pero que crezca la llama La llama de la vida La llama de la patria La llama de la felicidad Que Dios bendiga para siempre Alí Primera Cómo nos dio vida Yo recuerdo de subteniente Chico Andaba yo Una vez Un capitán Un capitán de esas inteligencias Que andaba pendiente De la subversión Y aquello Yo andaba cruzuefe De subteniente Ya yo andaba encendido Y yo me compré Recuerdo que en el ICFA Una de las primeras cheques Que yo De mi chequera emití Me compré unos libros Y me compré Un reproductor De esos portátiles De pilas Y andaba Cuando tenía guardia Por allá en el batallón De cazadores cedeños En Barinas Yo andaba por allá Por las cuadras de la tropa Por detrás En el bosque En el campo deportivo Pasando revistas De campaña Con aquel reproductor A full volumen Con canciones De Alí Primera ¿No? Todas esas canciones Y entonces Un capitán Me llamaba Pero teniente Usted es loco ¿Usted por qué anda Con esa música aquí? Bueno pero Esa es música venezolana Y usted no puede prohibirme Que yo oiga esa música Así como usted oye Que se yo La romántica Pero era un lío Con aquel capitán Que después terminamos Grandes Amigos Porque hablaba Después eso se convirtió En una discusión El capitán Me llamaba en la noche Era de inteligencia Entonces me preguntaba cosas ¿No? Tratando de descifrarme Ahora yo le tengo un gran Hoy en día No voy a decir su nombre Por razones de respeto Por supuesto Hoy en día Es un coronel retirado Pero de esa confrontación De que él me quería prohibir Que yo Además yo no andaba Oyendo la música Poniendo a los soldados A oírla pues Aquellas canciones De Petrica ¿Cómo se llama? Juanita la lavandera Juanita la lavandera Lavaba en venezolano Todas esas canciones Los soldados Las oían Y hablábamos con ellos Terminamos entonces Discutiendo sobre la vida Y sobre la música Y sobre el fondo De la poesía Y aquel capitán Terminó siendo Uno de mis grandes amigos Como lo sigue siendo Hoy coronel retirado Bueno El sonido de una huella Alí Primera Su canto Su ejemplo Estadísticas del Estado Lara Me trae el Plan Bolívar 2000 Se han realizado 6.340 intervenciones En lo que va de año Por intermedio Del Plan Bolívar 2000 Felicitaciones Al Plan Bolívar 2000 En el Estado Lara En toda Venezuela En este caso específico El Estado Lara 6.340 intervenciones quirúrgicas De esas que Yo ayer vi dos nada más Pero ese es día y noche Sábado y domingo Llueva Trüene En el Rampague Sin que los médicos Militares y civiles Cobren ni un centavo Y las medicinas Tampoco se le cobra a la gente Hacia allá vamos Educación y salud integral Y sin que la gente Tenga que estar pagando Eso es salvajismo Bueno Así que Felicitaciones a todos Sigue el operativo En el Domingo Luciani Y en el RISC Se han hecho 213 intervenciones Cirúrgicas En tres días Y los hospitales Cirúrgicos Están trabajando A full sola Muy bien, ayer un señor precisamente en la Plaza Caracas Donde estuvimos en una, pasando revista al Plan Bolívar 2000 Y mirando a la gente en la atención médica que se hizo ayer Vino un señor como de 80 años y me regaló este cuaderno Un cuaderno con la cara de un perrito de dos colores Y es un poeta, chicos Tú sabes lo que ha escrito este hombre, aquí está por su puño y letra Mire, me regaló y no tiene copia Le pregunté, pero usted no tiene copia, ¿cómo me va a regalar esto? Y la copia me dijo, no, la tengo aquí Aquí en la cabeza me dice Yo tengo la copia en la cabeza Un señor de 80 años, pero es un muchacho de 80 años Bueno, fíjate lo que escribió Voy a leer solo un pedacito, Teresita, no te pongas nervioso Esto es muy hermoso No, es que ya terminó el programa, pero bueno Mira, vamos Fíjate cómo comienza Comienza el poema con la frase con la que yo comencé mi alocución de hace tres días Me gusta cuando ventea porque la plaga se va Fíjate tú, qué maravilla, dale Me gusta cuando ventea porque la plaga se va Pero se anidó en Miraflores desde 40 años atrás Pasando con Betancur, el llanero Luis Herrera, el gocho que no es de rubio, si acaso de la mulera Incluyendo a Jaime Lucinchi con Barragana y Recadi Como dijo Piñerú a su hermano de Corruptela Y hasta una caldera rota, vieja, destartalada Que Convergencia llevó y no sirvió para nada Fíjate tú Me gusta, y después vuelve y sigue Me gusta cuando ventea porque la plaga se va Y aún vienen de otras tierras con sus cuentos y novelas Queriendo ser venezolanos más negativos que buenos Intromisión que es dañina por española o peruana De los que no tienen patria y no sirven para nada Fíjate tú, el pueblo respondiendo Con poemas Tenemos sabios sociólogos a la altura de no sé quién Que siendo un gran asesor y ministro de educación Se refiere a un intelectual venezolano El señor se llama Pedro Miguel Acuña Y termina diciendo Me gusta cuando ventea porque esa plaga se fue Chávez fumigó el palacio, el congreso y la casona Y cientos de sitios más con el apoyo del pueblo sufrido pero valeroso Y vendrán generaciones de una república nueva, bolivariana y gloriosa Con nueva constitución que será ejemplo de América Y extenderá sus fronteras más allá del continente por su grandeza inmortal Me gusta cuando ventea porque el viento y hasta el tiempo Esa plaga se llevó a un infierno que es su gloria De donde no saldrán más nunca porque la muerte les llevó Pedro Miguel Acuña El pueblo hablando con poemas Caso resuelto, no tengo tiempo de leer esto Será la próxima vez del Plan Bolívar 2000 Aquí me están llegando franelas con unos logos La nueva constitución sí va con una franela para repartirlo por allí Esto está muy bonito con unos logotipos Venezolanísimo, soberanísimo, bolivarianísimo Con el sí, amarillo, azul y rojo Y se van a repartir hoy constituciones por todas partes Hemos estado haciendo esfuerzos para que todo el pueblo conozca Sus constituciones A ver si me da tiempo esto Bueno, sí, esta es mi agenda Ahora, vamos a quitar estos papeles Y vamos a hablar de mi agenda esta próxima semana Vamos a iniciar esta semana Hoy vamos a estar recorriendo varios sitios como ustedes saben El plan deportivo Bolívar 2000 Vamos a inaugurarlo acá Luego nos vamos a las adjuntas Luego al velódromo Teo Capriles En la tarde, ya será anocheciendo Tendremos consejo de ministros Para seguir tomando decisiones urgentes Para atender la situación difícil del país Mañana lunes Mañana se cumplen 300 días de gobierno Mañana en el día tendremos algunos eventos Primero a las 11 y media de la mañana en la casa de Bello ¿No? Mañana Aquí está el ministro Navarro Acto aniversario del natalicio De don Andrés Bello Ese eminente intelectual y patriota venezolano Mañana lo estaremos recordando A las 11 y media de la mañana Y luego, perdón, a las 10 de la mañana Corrijo, a las 10 de la mañana en la casa de Bello Porque a las 12 estaremos en un hotel de la capital De aquí de Caracas, en uno de los salones En un acto con empresarios Que van por el sí Porque repito, no todos los empresarios No crean que cuando alguna gente de CEDE Cámara Anda por ahí Aquí salió en la prensa hoy también El Universal vuelve diciendo Dice que El presidente de CEDE Cámara Vicente Brito Que el gobierno tiene una estrategia Para arrinconar el liderazgo empresarial Eso es mentira Todo lo contrario No ha estado llamándolos Invitándolos a los viajes A China A Japón Esto es una gran mentira Entonces yo llamo a todos A que reflexionen ¿No? Dice acá que Bueno Una pila de mentiras No, no, es mentira Nosotros estamos llamando a los empresarios Eso sí Los que vengan a trabajar Y a producir Y a unirse con el gobierno Sin corruptelas Sin negocios de por medio Sino a trabajar por el país Para reactivar la economía La producción Generar empleo Y en esa dirección vamos Y triunfaremos Allá Los que no quieran entender Que estamos en una revolución Y que la revolución abarca Todos los espacios Incluyendo el económico Por supuesto Para que haya economía sana Mercado sano Desarrollo Empleo Y felicidad para el pueblo Bueno, mañana estaremos Con un grupo de empresarios Me informó incluso El presidente De la asamblea constituyente Don Luis Miquilena Que van a asistir Un grupo de Ex presidentes De Fede Cámara Mañana veremos Yo no sé Quienes van a ir Yo voy a presentarme Voy a saludarlos Y por adelanto Por adelantado Los felicito Por esa actitud En función de la patria Los empresarios Conscientes Los empresarios Con el sí Como también hay muchos Juras Sacerdotes y obispos Que están por el sí En todas partes Luego en la noche A las 8 de la noche Mañana haremos Una cadena nacional De radio y televisión Motivo del mensaje De estos 300 días De los últimos 100 días Y la visión global De los 300 días De gobierno El día martes Haremos una asamblea Nacional Del polo patriótico Yo ustedes saben Soy el presidente Del movimiento Quinta república Y líder Político también Del polo patriótico Es convocado Esta reunión La convoqué yo Y así lo asumo Y seguro que van a Sacar por la prensa Que asumo Convoqué Una asamblea nacional De todos los dirigentes Nacionales Y de todo el país De cada estado Del país Del polo patriótico Porque los llamo A la unidad Aquí no se trata De que yo quiero Ser gobernador Que yo quiero Ser alcalde Que primero Va el partido Tal No, no Aquí se trata De la unión Para todos Impulsar Al pueblo Orientarlo Hacia el 15 De diciembre Y para continuar Por supuesto El proyecto Claro tendremos Que sacar candidatos A las gobernaciones A las alcaldías Verdaderos patriotas Así que el martes En la mañana Le dedicaré Varias horas A conversar Con los dirigentes Nacionales y regionales Del polo patriótico Luego estaremos Bueno, trabajando En Palacio El Estado Mayor Económico Hay un equipo De asesores Estamos Y mañana voy a hacer Algunos anuncios Que tienen que ver Con la economía Y sobre todo El empleo Mañana hablamos de eso Ya hoy No tengo tiempo Estaremos luego Recibiendo Algunos empresarios Internacionales Por la tarde En la noche Vamos a revisar Con el ministro Navarro Y vamos a reunirnos Con dirigentes estudiantiles La juventud estudiantil Universitaria Y de los liceos Vamos a unirnos todos Para luchar Por el rescate De la educación La nueva constitución Es una maravilla En cuanto a la educación También la salud Vamos a organizar El movimiento estudiantil Los estudiantes Están con la patria Los estudiantes Están con el sí Y van a participar En una campaña Nacional Por toda Venezuela Luego el primero El primero de diciembre Estaremos activando Por la tarde El cuerpo de ingenieros Va a ser miles De soldados De ingeniería Y de oficiales Junto a los voluntarios Y los pueblos Para comenzar O acelerar Más bien Obras de rescate De la infraestructura Las carreteras Las viviendas Las calles Los colegios Los hospitales Cuerpo de ingenieros De la fuerza armada Bolivariana La fuerza armada nacional Para incorporarse Con mayor firmeza En el desarrollo Del país El día miércoles Estaré allá En Radio Rumbos En su reunión En un hotel capitalino Radio Rumbos Cumple 50 años De felicitaciones A toda la gente De Radio Rumbos Ha sido De verdad Un medio de comunicación Que ha cumplido Una gran tarea histórica En este medio siglo De existencia Ojalá que sigan Con vida Y trabajando Muchos siglos más En función de la verdad Y del pueblo venezolano Bueno Luego Estaremos El día jueves Vamos a visitar Alguna región del país Todavía estamos evaluando Pero vamos a ir a alguna región del país Voy a hacer una gira nacional Voy a la batalla Lo dije Con las botas puestas Y el sable desenvainado Y me voy Por el país El día jueves Visitaremos alguna región Ya lo anunciaremos Con mañana Esta misma noche Lo decidiremos En el Consejo de Ministros Y luego El jueves En la noche Tendremos el programa De frente Con el presidente Luego El día viernes Tres Iremos a otra región del país Esos son viajes Yo me voy en la mañanita Hacemos allá una serie de actividades Y regresamos en la tarde Vamos a revisar un proyecto Industrial y agrícola Con el ministro Montilla El día jueves Igual He mandado Hacer un plan especial Para lo que es El pago de los pasivos laborales En los próximos años Y lo vamos Lo estamos conformando Con medidas Con iniciativas Con creatividad El día 4 de diciembre Sábado Hay un mercado gigantesco Vayan preparándose A la hollada Allá estaremos En un gran mercado El ejército Y la fuerza armada Vendiendo junto a proveedores Civiles Y productores He ordenado al ejército Al general Lucas Rincón Anoche lo vi en Maracay Hablamos un rato El ejército va a la ofensiva A buscar productos En los sitios de producción Allá Donde están los agricultores Los productores Y a traerlos a las grandes ciudades Y esto es parte del plan Bolívar 2000 Que ha funcionado Durante todo el año Los felicito La hollada Luego iremos a Chacao Donde habrá otro mercado En Chacao Yo visitaré primero la hollada Chacao Luego en la tarde Ya voy saliendo Guarena Guatire También estaremos por allá Por la tarde Y luego estaremos En la constituyente educativa En Río Chico Allá está la gente Esperándonos Los muchachos Ya voy saliendo muchachos Un minuto nada más El día domingo Saldremos al aire Desde Mérida Desde Mérida Teresita Estaremos El programa de radio A lo presidente Desde Mérida Vamos a estar en Mérida En un pueblito Del estado Mérida O en la capital Ya veremos Desde Mérida Donde estaremos Donde estaremos en una gira Por esa ciudad Y varias ciudades Del estado El plan Bolívar 2000 Vamos a saludar La guarnición militar Comienzo Los saludos Las guarniciones militares Vamos a intervenir En un torneo De fútbol Entre el equipo De ULA Mérida La Universidad De los Andes Me han invitado Los muchachos Allá estaré con ustedes El domingo En la ciudad de Mérida Y ese domingo Arranca La visita Y saludo A las guarniciones De todo el país Y luego La semana que comienza Ese domingo 5 Será una ofensiva Que nos llevará Por todo el país Pero recuerden Que el lunes 6 de diciembre Y ahora si termino Se cumple un año De la gran victoria Bolivariana 6 de diciembre Pues yo invito A todos los caraqueños Invito a toda Venezuela A conmemorar A celebrar Ese gran día Que quedó ya Inscrito Para la historia Venezolana Del fin del siglo Estamos preparando Un gran evento En el Palacio De Miraflores Que es el Palacio Del Pueblo Invito al pueblo De Caracas Al Palacio De Miraflores En la tarde Del día lunes 6 de diciembre Abriremos las puertas Y haremos un evento Gigantesco Por la victoria Y transmitiremos Desde Miraflores Allá Con Radio Nacional De Venezuela Finalmente Que viva Venezuela Llamo a todos Para que Venezuela Viva Para que Venezuela Se lante Hacia el próximo siglo Para que arranquemos En firme El próximo milenio cristiano Para que restituyamos Para que restituyamos El honor nacional Para que restituyamos La venezolanidad Vamos todos Vamos todos Por nuestros niños Sí Por nuestros ancianos Sí Por nuestros trabajadores Sí Por nuestros deportistas Sí Por la salud Sí Por la juventud Sí Por la educación Sí Por la economía Sí Por Venezuela Sí Por Bolívar Sí Por ustedes Sí Por los niños Sí Por la esperanza hermanos Sí Un abrazo inmenso Así es A votar Sí Todo el mundo El 15 de diciembre Tenemos La Carta De La Representante Del plan Bolívar 2000 Su imagen Que se llama Bexavé Zárraga Un saludo Para todos los niños Un saludo Para todos los jóvenes Que están aquí La vamos a tener Porque hoy no nos dio tiempo En el próximo programa Y vamos a comunicar Inmediatamente Las emisoras Que estuvieron enlazadas Con nosotros Efectivamente Con nosotros Estuvo YBKM Mundial Y su circuito nacional Radio Capital FM Circuito Unión Radio Radio Rumbera Circuito Continente También Radio Aquí es 910 Radio Industrial Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Radio Baila 103 Radio Flash FM Emisora Cultural Del Táchira Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM Del Estado Zulia Ondas del Mar 1380 En Puerto Cabello Circuito Fe y Alegría De Caracas Maracaibo Guadualito Y Campo Mata Radio Musical 94 FM Radio Class Del Estado Cogedes Radio Carora FM 100.5 Radio Latina Del Estado Carabobo Radio Sur De Camatagua Radio 91.3 Del Vigía Radio Sonera 105.9 FM Radio Tuy Estéreo Radio 1070 De La Guaira Radio Paraguaná Radio Paraíso Estéreo Del Estado Marinas Radio Premio Y Radio Vibración Hemos tenido El gusto De trabajar Para ustedes En este espacio Que va a ser repetido Por cierto A las 9 De la noche Por las antenas Informativas 1050 Y Popular 630 De Radio Nacional Esta noche Repetimos A las 9 En este programa Trabajamos para ustedes Teresa Maniglia Nuestra directora general Aide Briseño Roberto Ruiz Miguel Ángel Cariel María Teresa Baizáger Alonso Landraeta Osvaldo Pino Glenda Bustamante Juan Barreto Y quien le habla Julio Cabello En la dirección De Ingeniería Gustavo Farías Miguel Villegas Y Marco Feraza Y como moderador Juan Barreto Y quien les habla Julio Cabello El próximo domingo Estaremos con ustedes Desde Mérida En el programa Número 23 De Aló Presidente RNV La Radio de la Información Presentó Aló Presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló Presidente Una transmisión en directo Del presidente Con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló Presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Para todas las emisoras del país Vía satélite InterSat 806 Aló Presidente Solo RNV La Radio de la Información Podía hacerlo El programa de todos los domingos El programa de todos los domingos